En un mundo donde la ciencia no da una explicación, o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño. Lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza... Otros Mundos. Un viaje que es gracias a nuestra nave del misterio, con una tripulación maravillosa, que nos adentra hacia Otros Mundos. Tripulación como nuestro piloto Fulgen Solano. En la sala de máquinas Gelo Ruiz. Todos los tripulantes que van a intervenir desde el exterior. Y también el saludo y abrazo de quien les habla, Javier Belmar. Bien, pues prepárense, porque enseguida despegamos y viajamos hacia Otros Mundos. ¡Gracias! 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 Bien, si hay posibilidad, después al final en la agenda, me gustaría agradecer nuevamente a todos los que estuvieron el pasado viernes, no solamente como viajeros, sino también parte de esa tripulación, que, bueno, hemos recibido una magnífica crítica por parte de la gran mayoría, diciéndonos que les ha encantado el especial La Noche del Más Allá, emitido el viernes pasado. Pero bueno, ya lo comentaremos, es posible, ya sabéis que tenéis unas vías de contacto, nuestro correo electrónico es programaotrosmundos.com y que nos encontráis en Facebook, como, por ejemplo, el grupo Viajeros de la Nave del Misterio, estamos también emitiendo a través de Facebook Live, os saludo ahora mismo, con la mano, ahí estamos, y el grupo de viajeros, el grupo de Otros Mundos de la Nave del Misterio, que es nuestra página o comunidad, que estamos en Twitter también, y que vamos a conocer, si os parece, amigos, ahora ya nuestro sumario. Episodio número 34 de la vigésimo quinta temporada, viernes 12 de junio de 2020, sí, sí. Como me gusta siempre decir, me gusta terminar siempre con esa cifra, 2020. Vamos a conocer la actualidad, las noticias de Otros Mundos, con estos compañeros. A continuación, el mundo, en el objetivo, el asunto, ¿Qué sucede con el campo magnético de la Tierra? Asunto del cual nos habla nuestro también tripulante Paco Buitrago. Después llegaremos al mundo de dimensión oculta, y fijaros, amigos, vamos a tener a Monseñor Manuel Acuña y a Sergio Ruiz, también tripulante de esta nave, porque nos van a hablar de un trabajo que tiene que ver con los exorcismos, incienso y azufre. Después, otro plato fuerte, materia reservada, sube por primera vez a esta nave, Alfonso Salazar, desde México, en directo, para hablarnos de ovnis. Y terminaremos con Agenda, no tendremos cine, se encuentra muy mal el padre de nuestro compañero, también tripulante, Miguel Ángel Plana, le mandamos un fuerte abrazo, tendremos libros, eventos, filosofía y místico oriental, con Harry Marcus y buzón del oyente. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos, Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Noticias de otros mundos Bueno, enseguida vamos con los compañeros, enseguida comentamos y conocemos la actualidad del mundo del misterio y la ciencia, como sabéis, hacemos siempre esa ronda informativa, conociendo diferentes noticias que nos aportan compañeros antes mencionados y que nos llevan, repito, por ese mundo del misterio, lo desconocido, la ciencia, ahí estará José Manuel García Bautista, Arturo Oms, Claudia Madrid, Alex Ribeiro, Max Cordero, que hoy también hace su debut en otros mundos, como tripible, no ha podido realizarse la comunicación, está nuestro compañero Fulcan Solano en ello, vamos a conocer nuevas apariciones en Puerta del Mar, en Cádiz, vamos a hablar de Randonauts o Randonautica, enseguida también, curioso estos nombres, ¿no? Con Claudia conoceremos tecnología española que fotografiará nuestro planeta, también esa ráfaga de radio que hemos venido escuchando y leyendo en diferentes medios de comunicación, que es algo llegado del espacio y que está siendo realmente intrigante. Con Max Cordero, como decía, conoceremos el hum o el zumbido, concretamente en Costa Rica, con Andrea conoceremos de nuevo desclasificación sobre el fenómeno ovni, con María de Barreiro, un volcán que podría estar oculto en el mismo corazón de nuestro continente. Con Jesús García, conoceremos esa guerra bacteriana que produce ataques suicidas masivos. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a ir conociendo en esta primera sección, siempre y cuando sea posible esa conexión, ese contacto con nuestros compañeros. Nos vamos a dar la entrada a nuestra compañera, a Claudia Madrid. Buenas noches. Hola, buenas noches Javier, buenas noches a todos los compañeros y a todos los oyentes de este programa, encantada de volver a retomar esta nueva fase con todos vosotros y de seguir compartiendo minutos de radio, ¿qué tal? La verdad que parece como si fuera otra temporada cuando estamos todavía inmersos en la misma, ¿no? Así es, así es. Es que el mundo ha cambiado, es diferente, estamos viviendo momentos pues tristes y tremendamente históricos y bueno, ahora toca adaptarse y continuar, Javier. Bueno, pues si te parece bien, vamos con la información, lo contaba hace un momentito, nos hablas de tecnología española que va a fotografiar nuestro planeta, ¿no es así? Así es, Javier, y esta tecnología se verá plasmada en la I-570 que es como se llama la primera cámara fotográfica española que ya está en la Estación Internacional Espacial desde el pasado 20 de mayo. Se ha instalado en el módulo japonés de la Estación Internacional y se trata de una cámara de apenas 15 kilos de peso capaz de captar objetos de poco menos de un metro y de realizar hasta 20 imágenes por segundo en ciudades, fronteras, costas y otras zonas naturales. Este tipo de tecnología servirá para detectar problemas como, por ejemplo, los originados por la contaminación de las aguas o de las zonas verdes. La empresa responsable es española y se llama Zatlantis y se trata de una compañía espacial que provee de cargas ópticas a los satélites de observación de la Tierra y este, sin duda, ha sido uno de sus proyectos más importantes, pero, al parecer, no será el único. Pues, según comentó recientemente su director, tienen previsto otros proyectos como, por ejemplo, colaborar con el Departamento de Defensa Norteamericano para lanzar una de sus cámaras al espacio profundo. Hay que decir que la historia de las fotografías realizadas desde el espacio en nuestro planeta es ya antigua. Por ejemplo, en el año 1935 ya se obtuvieron imágenes desde un globo aerostático a tan solo 22 kilómetros de altura. Y tres décadas después, en el año 1962, la NASA nos ofrecía la primera imagen de la curvatura de la Tierra tomada a 2.000 kilómetros de altura. Desde la Estación Internacional Espacial nos tienen acostumbrados a espectaculares imágenes como las de las auroras boreales o las de los huracanes captados a miles de kilómetros de altura. Ahora, esta pequeña pero útil cámara dejará también su huella en el espacio aportando interesante información para nuestro planeta, Javier. Bueno, qué interesante. La verdad que estamos enviando demasiadas cosas al espacio y sobre todo a un espacio cercano que nos circunda, ¿no? Pero, aún así, bueno, todo se hace por querer saber más, por tener una tecnología que aporte muchos más datos y en este caso, bueno, todo lo que se haga para positivo adelante, ¿no? Así es, Javier. Seguimos todavía con esta carrera espacial, aunque de otra manera es más bien una... hay un montón de proyectos y sobre todo la iniciativa privada es la que se está haciendo cargo de ello, así que seguramente pues daremos más noticias al respecto. Muy bien, pues nada, vamos a seguir con el viaje, Claudia, muchísimas gracias, ha sido la primera después de retomar de nuevo este viaje y nada, un abrazo. Pues yo encantada de seguir con vosotros, un abrazo a todos y cuidaros mucho. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Nos vamos rápidamente a Sevilla, que antes no podíamos pero hoy sí lo tenemos. José Manuel García Bautista, amigo, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Vamos rápidamente con esas apariciones, nuevas apariciones en Puerta del Mar, en Cádiz, cuéntanos. Sí, efectivamente, porque los hospitales han tenido una notable presencia durante este periodo de confinamiento y obviamente han sido muchos los ciudadanos que han tenido por desgracia que pasar tiempo allí, ¿verdad? pues nos encontramos con uno de esos que estando con un familiar, estando cuidando a un familiar, no ha quejado del COVID-19, sino una enfermedad cardíaca, pues una noche esta persona sale a uno de los pasillos sabiendo que en ese hospital además pasan cosas, te puedes imaginar que sale a uno de los pasillos, de repente él cuenta como se hace un silencio bastante extraño, no hay ruido de ningún tipo y justamente frente a él surge una monja, allí ya no hay monjas que hagan labores sanitarias, que va caminando hacia él, hay un momento en el que él se para, se detiene y simplemente cuando pasa justo al lado suyo le dice buenas noches hermana y esa persona no responde sino que desaparece, dejando a nuestro amigo pues te puedes imaginar con una impresión lo suficientemente grande como para pensar en lo que había sucedido, él baja a la zona donde están las máquinas y demás y allí el guardia de seguridad pues le viene a comentar oye, qué blanco están y que hubiera visto al fantasma, le dice qué fantasma y ya le explica cómo dentro del Puerta del Mar pues hay un fantasma, el fantasma de una monja que se aparece allí que han sido muchos los encuentros que ha tenido y que hay incluso médicos, médicos que han tenido la oportunidad de verlo y que han narrado esa experiencia con lo cual Javier un nuevo expediente un nuevo expediente X en este Puerta del Mar que ya he hablado de él en alguna que otra ocasión pero que no deja de generar noticias y no deja de generar experiencias y fenómenos paranormales dentro de él. Foco importante en lo relacionado con actividad paranormal como así nos lo cuenta nuestro querido tripulante José Manuel García Bautista fuerte abrazo buenas noches compañeros un abrazo bueno seguimos seguimos con esta ronda informativa del misterio de la ciencia nos vamos justamente con esto segundo con la ciencia y por supuesto con nuestro también tripulante que nos reencontramos después de tres meses Ale Ribeiro buenas noches buenas noches bueno bienvenido otra vez muchas gracias que tal bueno pues aquí estamos aquí haciendo un repaso con todos vosotros de las noticias de todo este mundo realmente interesante atractivo como es el misterio en este caso la ciencia contigo y vamos con esa ráfaga rápida de radio que se repite regularmente cada 157 días que está trayendo de cabeza a todo el mundo cuéntanos sí es una noticia además que bueno que mejor forma de volver que aprovechando algo de lo que hablamos hace ya unos meses y en aquel caso era una ráfaga rápida de radio que se repetía cada 16 días no sé si te acuerdas cuando lo contamos una galaxia a 500 millones de años luz y en este caso se trata de otra ráfaga rápida de radio que se ha detectado que se repite cíclicamente es decir que tiene un patrón regular y lo interesante es que en este caso se trata de una de una señal que ya era conocida ya era conocida porque se trata para quien esté familiarizado con estas ráfagas de la señal FRB 121102 que fue la primera que se detectó que se repetía se pensaba que era de forma irregular y resulta que no que ahora un grupo de investigadores ha estado analizando detenidamente el patrón de esa señal y resulta que sigue un ciclo de 90 días emitiendo esas ráfagas rápidas de radio que son esas señales muy cortas de minísimas de segunda duración seguido de 67 días de silencio y vuelve a empezar el ciclo entonces claro es la segunda señal de este tipo que tiene un ciclo regular que se repite constantemente y por tanto es una oportunidad para poder profundizar en qué fenómenos que la podría estar provocando y además claro como la diferencia con la señal anterior cada 16 días es muy grande hay explicaciones que no encajarían que pudiese ser por ejemplo por un pulsar en unas condiciones exóticas claro 90 días seguidos no termina de encajar tiene que ver Alex finalmente con estas ráfagas es un auténtico misterio porque tienes que ir como desahogando esa margarita y viendo qué señales son las que pueden ser relacionadas con alguna civilización inteligente que a lo mejor envía unas señales hace no sabemos qué tiempo pero cada vez cuesta más trabajo el poder separar es complicado esto sí a ver no hay que pensar que en realidad en este caso se trata de un fenómeno natural más que nada porque primero las ráfagas de radio son visibles o son detectables mejor dicho en todos los lugares del cielo es decir están en todas partes es un fenómeno aunque no se sepa cuál es es muy abundante pero además es que se produce siempre fuera de la Vía Láctea no se ha detectado todavía ninguna en la Vía Láctea se cree que hace hace unas semanas un grupo de investigadores que anunció que creían que se podía haber detectado un fenómeno provocado por un tipo de señal de noticias muy particular que si se hubiese producido en otra galaxia lo hubiésemos detectado aquí desde otra galaxia lo habíamos identificado como una ráfaga rápida de radio pero claro todas hasta ahora han sido de otras galaxias y por ejemplo esta viene de una galaxia a 3.000 millones de años luz entonces claro la cantidad de energía necesaria para emitir una señal así sería tremenda y la abundancia de estas ráfagas rápidas de radio es que quería decir que habría civilizaciones en todas partes entonces lo que parece más probable es que sea un fenómeno natural y que simplemente no se sepa todavía exactamente pues qué circunstancias o qué objeto es el que lo provoca muy bien pues nada Alex seguimos con el viaje y seguiremos contigo conociendo más actualidad en el siguiente episodio un abrazo es un placer ya lo sabes un abrazo gracias buenas noches buenas noches claro también hay que no debemos de olvidar algo importante amigos siempre siempre que tener en cuenta que aun recibiendo señales que puedan venir de algún punto del universo por lo menos este universo conocido ya entraríamos en esos otros universos posibles pero en este universo conocido entre comillas porque conocemos una parte y quizás una parte muy pequeña pero siempre que tener en cuenta que de recibir una señal que provenga de un millón de años luz o 500 millones o incluso un poquito menos hay que tener en cuenta eso que partió hace un millón o 500 millones o 100 mil años bueno o según la distancia que se encuentre por tanto a lo mejor esa señal aparte de ser una señal primitiva quién sabe si también esa civilización presunta civilización que la envió a lo mejor ni existe pero bueno estamos inmensamente deseosos de conocer de recibir una señal que pueda provenir de alguna civilización del cosmos nos vamos con Artur Rams Artur buenas noches buenas noches comandante y la verdad que muy contento de volver a subir a la nave muchísimas gracias la verdad que este reencuentro con todos vosotros pues a mí personalmente es muy emotivo vamos si te parece bien directamente a la noticia porque le va a sonar un poquito raro a los oyentes pero presten atención hablamos de Randonauts o Randonautica y enseguida nos comenta nuestro compañero de qué se trata todo esto cuéntanos pues así es Javier cuando uno lleva muchos años investigando cosas que salen fuera de lo normal pues hombre es difícil que ya te sorprendan pero es que realmente en 2019 empezó un movimiento que es el de las Randonautas Randonauts o International Travel como se dice en inglés que bueno que es una especie de exploradores igual que lo podría ser un astronauta pero en este caso de todo lo que sería un randomice una cosa aleatoria entonces ¿qué sucede con esto? es algo bastante extraño bueno entender el concepto es un poco complicado lo que hacen es explorar todo aquello que tiene que ver con lo aleatorio ¿y cómo lo hacen? pues lo hacen usando la numerología lo hacen usando la numerología y realmente esto se ha vuelto un fenómeno a nivel mundial desde el año desde mediados del año del año 2019 podríamos decir ¿qué ha sucedido con esto? pues muy sencillo un grupo de personas empezaron a investigar todo este asunto y a decir que mediante esta exploración de del random de esos números aleatorios podían saber si habían estado en otras dimensiones paralelas ¿y cómo sabían si habían estado en otras dimensiones paralelas? pues muy sencillo mediante esta técnica de uso de números aleatorios hay ciertas personas y cuidado Javier que esto es tal como te lo digo que llegan a ver búhos el búho es un animal que se caracteriza porque bueno tiene visión nocturna y entonces bueno el hecho de que veas más búhos significa que estás viendo una serie de seres que nos están diciendo una forma que vienen de otros mundos de otros quizá de otras dimensiones de otros universos paralelos y además que lo hacen con unas intenciones afables no con unas intenciones pues de generar conflicto o guerras etcétera etcétera esto se conoce como Fatum Project y esto realmente es algo bastante bastante extraño tiene que ver con las sincronicidades entre otras cosas con no sé si recordáis la película Matrix aquellos fallos aquellos cortes que había en la Matrix que generaban esos errores pues todo este movimiento este movimiento de randonautas atribuiría a todas estas visiones de que vendrían de dimensiones paralelas o de universos paralelos todos estos fallos estas sincronicidades esos déjà vu's que quizá alguna persona pues ha podido experimentar y realmente pues es algo que a mí me ha llamado mucho la atención porque está relacionado con todo y con nada es decir es algo tan genérico y tan de alguna forma que yo no sé exactamente por dónde cogerlo que realmente lo podríamos asociar prácticamente con 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 cualquier cosa ¿Qué grado de credibilidad tiene? Pues hombre pues yo no lo sé realmente pero sí que está claro que hay varios investigadores que se han volcado en este asunto como Richard Zedet y Nick Hinton y bueno y han montado incluso foros para incrementar ese avistamiento de esos búhos que además pues contra más búhos veas pues significa que más probabilidades has tenido de haber viajado en otras dimensiones no sé es una noticia que a mí me ha sorprendido bastante que voy a seguir muy de cerca porque evidentemente esto solo ha hecho que empezar y seguramente nos va nos va a traer muchas más digamos muchos más detalles en breve espero no tengo duda no tengo duda Artur y seguro que hay cositas como por ejemplo estas noticias estos randonauts o randonautica que seguramente dará que hablar desde luego más información los oyentes no hay mucha información porque es algo realmente que no hay hay escasa información si escriben Fatum Project también van a encontrar información tengo que decir tengo que decir que debido a este movimiento se ha generado un juego de rol que uno puede ir a descargar en cualquier dispositivo móvil ya tenga Apple o ya tenga Android que se llama Randonauts y lo puede descargar y es una especie de juego de rol basado justamente en esta técnica es todo bastante extraño estupendo pues fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta noticia gracias a ti Javier un abrazo a todos los oyentes buenas noches buenas noches y seguimos conociendo más actualidad con esta ronda del misterio ronda del misterio que se produce solamente aquí en otros mundos con estos maravillosos tripulantes nos encontramos ahora con esta queridísima tripulante María de Barreiro buenas noches muy buenas noches Javier a ti y a todos los viajeros bueno bienvenida también aunque ya estaba la semana pasada pero bienvenida a este formato nuestro formato habitual para conocer la actualidad contigo y si te parece vamos directamente a ese volcán un volcán activo que podría estar oculto en el mismo corazón de nuestro continente aquí en Europa cuéntanos pues así es científicos estadounidenses han llegado a esa conclusión después de revisar datos de miles de antenas de GPS dispersas por todo el continente con el objetivo de rastrear movimientos útiles en la superficie terrestre así por lo menos lo explicaban en el Geophysical Journal International estos datos no demuestran indicios de una erupción inminente ni de que pueda ocurrir en el futuro sin embargo a los científicos les ha llamado la atención lo suficiente para que se mantengan vigilantes el volcán podría encontrarse a una profundidad de unos 400 kilómetros y su situación estaría bajo los lagos de la región alemana de Eiffel que se encuentra aproximadamente entre las ciudades de Agen Trier y Koblen es curioso porque aquí precisamente se encuentran los mar unos lagos de forma circular que fueron formados por violentas erupciones volcánicas como la que creó Lajercy que es el lago más grande de la zona se calcula que la explosión que lo originó ocurrió hace unos 13.000 años aunque la última erupción sucedió hace 11.000 bueno pues el equipo de las universidades de Nevada Reno California y Los Ángeles según los datos aportados por esas antenas que comentaba antes determinaron que el suelo se mueve vertical y horizontalmente y también hacia arriba y hacia afuera sobre una gran área que incluye Luxemburgo el este de Bélgica y la provincia más meridional de los Países Bajos bueno en un principio daban por hecho que esta actividad volcánica era cosa del pasado pero después de este estudio parece ser que algo se está gestando debajo del corazón del noroeste de Europa el informe indica no sólo que pueda haber un mayor riesgo volcánico sino también un riesgo sísmico a largo plazo en esa parte de nuestro continente pues Javier los investigadores apuntan que no hay razón para la alarma ya que nadie puede afirmar que el volcán esté realmente activo pero ya sabes es bueno saber qué sucedería si algún día se produjera cuantas cositas hay por ahí escondidas y algunas son de auténtico terror pues sí la verdad es que sí pero vamos a suponer que no va a pasar ojalá no se despierte ese monstruo natural ojalá que sí bueno pues nada vamos a seguir con el viaje gracias también a ti por intervenir por aportar esta noticia interesante gracias gracias a ti buenas noches un beso un beso y vamos a conocer más noticias todavía quedan más compañeros hoy en torno a nueve creo que son ocho nueve o somos porque también un servidor comentará unas pequeñas noticias al final y nos vamos concretamente lo decía antes damos la bienvenida porque nunca he intervenido le damos la bienvenida no solamente esta noche sino también a esta tripulación desde Costa Rica en directo Max Cordero bueno Andrea vale entonces cambiamos Andrea ya es una tripulante ya longeva Andrea buenas noches buenas tardes para ti ¿cómo está Javier? buenas noches bueno que bueno que ya están de nuevo andando y bueno y acá estamos firmes ahí con la información desde Argentina bueno cuéntanos sobre esa desclasificación porque la verdad que no cejáis en el empeño es decir seguís empecinadas con sobre todo con el Cefora y también con Visión Omni para intentar conocer más y más expedientes que están ahí ocultos ¿no? así es estamos ya en una etapa muy interesante de lo que estamos haciendo Javier es generar cultura de que las autoridades se acostumbren a que le vamos a solicitar información sobre los eventos ya no sólo de los archivos del pasado sino lo que van sucediendo cotidianamente es un camino difícil pero justamente lo acabas de decir no hay que dejar de intentarlo porque es la manera en la cual se va a lograr obtener el resultado y ahora tenemos esta herramienta jurídica que es la ley de acceso a la información pública que además de manera electrónica podemos hacer uso de ella y bueno a fin de esa utilización obtuvimos por primera vez en toda la historia de buscar información la respuesta tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio de Seguridad el Ministerio de Defensa a través de una comunicación de la Fuerza Aérea reconoce por primera vez también la existencia de una comisión que estuvo a cargo de un capitán Augusto Lima desde 1980 hasta 1985 que por supuesto estuvo haciendo investigaciones y que funcionó en un área que se llamaba la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales que a partir de la creación de nuestra agencia espacial pasa se desarticula esta oficina y pasa todo lo que estaba en esa área a la CONAE que es la la oficina que se creó en el en 1991 y que pasó a ser jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Tecnología por lo cual acá ya tenemos dos acontecimientos que nos respondan después de tantos intentos y que en esa respuesta ya venga una confirmación de una investigación oficial y por el otro lado nos encontramos con el Ministerio de Seguridad con una respuesta muy muy empática de la Gendarmería Nacional donde nos acompañan toda esta iniciativa con mucho mucho empeño y nos da a conocer que son conscientes de la existencia de los casos que nosotros solicitamos pero que ante la falta de datos no pudieron encontrar los expedientes por lo cual ahora estamos haciendo una solicitud más específica dado que nosotros lo sacamos de los archivos de ellos mismos así que estamos muy contentos con todo lo que ha acontecido en lo que va de enero a esta fecha bien nosotros también contentos por recibir la información que nos ofreces después de de este tiempo de confinamiento que hemos estado aquí tres meses prácticamente sin poder estar en directo y la verdad que el reencuentro con todos vosotros está siendo realmente maravilloso para mí y fíjate que hablamos de desclasificación cuando tenemos muy cerquita esa vigilia esa vigilancia que tendremos el próximo si no me equivoco viernes 31 de julio con esa habitual alerta óvnica hacemos todos los años con lo cual esto empieza a ser como dijéramos una puerta que se abre a lo que posiblemente quién sabe si dentro de poquito conocemos aún más casos y aún más se intenta esclarecer como me gusta siempre decirte este fenómeno que realmente es un misterio y que poquito a poco tenemos que ir desvelándolo muchísimas gracias Andrea un placer Javier este bueno lo mejor en esta nueva temporada y ahí estaremos como siempre ya desde muchos años acompañándolos necesitando para que sea todo un éxito como es costumbre así que un abrazo a todos los oyentes a todos los compañeros de esta tripulación y nos vemos prontito claro que sí muchísimas gracias abrazos abrazos bueno aunque Andrea me imagino que quiere decir retomar de nuevo el viaje seguimos estando en la misma temporada no hemos cambiado seguimos en la vigésimo quinta temporada ya sabéis que estamos en el año 25 año importante mágico especial para nosotros para otros mundos vamos a conocer más actualidad Jesús García amigo buenas noches buenas noches Javier y bueno por supuesto es un placer volver a la nave y volver por supuesto con todos los tripulantes que tenemos esta noche que seguramente pues será mucho los que nos congratulemos de que ya al menos estemos recuperando la cuasi normalidad sí que debíamos tener hace tiempo atrás es verdad siempre se habla de una normalidad pero de momento yo creo que queda mucho para que algún día llegue esa normalidad anterior pero bueno entre comillas normalidad o esa otra normalidad como bien decías bueno y ya que hemos tenido algo realmente importante y seguimos teniéndolo porque hemos llegado hoy aquí Fulgen y yo hemos llegado con nuestras mascarillas igual pero bueno nos hablas de una guerra bacteriana que se pueden producir ataques suicidas masivos esto es algo sorprendente fíjate que estamos en pleno siglo XXI y parece mentira que a estas alturas estemos descubriendo cosas como esta que son tan fascinantes porque realmente que bien cuando el ser humano mira hacia el universo hacia el cielo y ve todo el cosmos y ve ese macrocosmos y resulta que muchas veces tenemos también que mirar a ese microcosmos que tenemos alrededor porque así podemos tener mucha información y vital para poder esclarecer gran parte de los procesos biológicos que en algunos casos nos perjudican fíjate que este estudio está realizado y fijaos todo que este estudio está realizado con una bacteria la E. coli que tanto bien nos hace y tanto mal nos hace a la vez ya sabéis que cuando hay pues cuando hay algunas enfermedades sobre todo en verano los problemas gástricos en verano vienen precisamente porque la E. coli pues se cuela en nuestro organismo dicen que se cuela en nuestro organismo y oye y nos hace un estropicio que en algunos casos lleva a algunas personas a sufrir consecuencias graves y en los que menos pues bueno una ligera indigestión y un par de dietas en reposo y con dieta blanda y a continuar pero poco sabían los científicos hasta ahora hasta que no se ha observado realmente por qué este proceso es tan complejo y a la vez tan tan sutil o bien nos beneficia o bien nos perjudica ¿cuál era la diferencia entre el beneficio y el prejuicio de esa bacteria que todos tenemos en nuestro organismo en nuestro intestino y que es tan vital para el proceso de digestión de muchos y de todos los alimentos que nosotros ingerimos bueno pues resulta que se ha descubierto algo que se pensaba que solamente estaba en ciertos estratos de la naturaleza pero no a nivel tan pequeño y es que cuando un grupo de bacterias ataca a otro grupo de bacterias enemigas en el frente puede llegarse a una situación en la cual la primera línea de batalla se suicidan al mismo tiempo o sea como si fueran como si fueran kamikazes mueren ¿para qué? para arrojar una sustancia que puede ser perjudicial para el enemigo evitando así que el enemigo siga atacando a esa colonia de bacterias y digo bien esto se desconocía se pensaba que solamente ocurrían individuos aislados en algunos ataques bacterianos en los cuales pues siempre era una especie como de guerra antigua cuerpo a cuerpo y no se pensaba que se podía tener la conciencia suficiente para que un frente de bacterias al mismo tiempo se suicidase pensando más bien en el beneficio global común que en el propio de la bacteria algo que bueno que se pensaba porque al ser un ser tan simple pues se pensaba que bueno que solamente se podía defender por sí mismo y fíjate que no ¿qué ocurre? que quizá estemos ante la respuesta ante esos virus de verano que nos atacan y que los médicos no saben bien cuáles son ni cómo son y posiblemente estemos ante la puerta de saber que realmente lo que ha ocurrido es que ha entrado otro patógeno en nuestro aparato digestivo y la bacteria y la bacteria se ha suicidado arrojando esa parte no muy beneficiosa para nosotros de su organismo y por lo tanto provocando esa enfermedad esa descomposición estomacal hemos dicho la parte negativa obviamente tiene una parte positiva ¿cuál es? si sabemos esto podemos llegar a descubrir otro tipo de organismos que además ayuden e interactúen con estas bacterias para mejorar su ataque frente a cualquier enemigo que esas bacterias puedan tener de tal manera que mejoraríamos así nuestra flora intestinal y por lo tanto nos beneficiaríamos y mucho más de una mejora en la enfermedad estomacal como verás pues ahí las dos partes de una misma moneda en cualquier caso es fantástico esto por lo menos me parece fascinante si, si, totalmente y de hecho fíjate que hay algo que nosotros desconocemos bueno, vamos a ver desconocemos los científicos lo saben y todos también pero no lo vemos porque se encuentra como algo invisible está ahí y sin embargo tienen como claro es un mundo dentro de otros mundos para ellos en el que existe ahí una batalla y una guerra y sin embargo el resto de los mortales prácticamente no lo percibe pues sí pues efectivamente así es y por fin lo empezamos a percibir ahora en otra dimensión y de otra forma distinta y sobre todo con una especie de extraña conciencia a nivel prácticamente bacteriano que eso es otra incógnita que se abre ahí cómo se comunican esa información para que precisamente ese frente primera esa primera línea de batalla se suicide todo al mismo tiempo ¿qué ocurre? ¿qué mecanismo de comunicación existe entre bacterias? eso es algo que hay que resolver y pensar mucho cierto, cierto bueno qué interesante Jesús de verdad muchísimas gracias oye un placer que sigamos otra vez la andadura después de este tiempo de pausa que nada he tenido que estar aparcado durante un momentito pero a poquito tiempo esto ha sido un asunto a recargar un poquito de baterías también le ha venido bien también efectivamente así es muy bien Jesús muchísimas gracias un fuerte abrazo a ti igualmente buenas noches vamos con más noticias ya es la última de la noche y ahora sí nos vamos a Costa Rica como decía ahí sí que nos encontramos con un nuevo tripulante que nos va a informar de lo que ocurre en este maravilloso país y su nombre es Max Cordero buenas noches buenas tardes para ti bienvenido hola Javier buenas tardes acá en Costa Rica buenas noches allá en España por supuesto y una noticia de total actualidad como es el zumbido o dajón que se ha venido haciendo muy conocido en estos tiempos pues vamos a profundizar contigo vamos a conocer lo que nos depara esta actualidad esta noticia porque desde luego es algo que se viene produciendo en muchos lugares del planeta y por supuesto Costa Rica también está ahí ¿no? efectivamente y prácticamente podríamos decir que fue el epicentro de el zumbido en estos últimos días tácticamente desde hace unos 15 días hacia acá pero sobre todo el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo del mes pasado se presentó acá en Costa Rica Costa Rica se asienta sobre un valle central que mide alrededor de 3.250 kilómetros cuadrados y prácticamente en todos los puntos de este valle se escuchó se escucharon estos zumbidos estos retumbos que no se han sabido explicar no hubo explicación para los mismos tal y como suele suceder en otras partes del mundo por supuesto algunos medios nacionales acá en Costa Rica se hicieron eco de la noticia también por supuesto en redes sociales y demás hubo muchísima confusión acerca de qué era lo que se estaba escuchando un zumbido constante mucha gente y esto es algo muy curioso mucha gente decía que el sonido no se percibía pero en el momento que quizás lograban escucharlo ya se volvía algo así como un sonido insoportable por ejemplo bueno tuve la oportunidad de conversar con algunos testigos con algunas personas que escucharon este sonido entre ellas una muchacha llamada Gabriela Gómez que me contaba que despertó como a las 11 de la noche dice que escuchó el zumbido un sonido como hueco constante que se siente en el ambiente y dice que una vez que lo percibió no pudo dejar de escucharlo más que incluso tuvo que ponerse audífonos escuchar música para lograr conciliar el sueño otra persona Carla Mora también me dijo que lo escuchó como a la una de la mañana que a partir de ahí el zumbido bueno que le preocupó muchísimo que pasó una noche bastante larga porque no sabía de qué se trataba lo que estaba escuchando Javier recordemos que por ejemplo a este tema del zumbido se le llama en otras esferas como trompetas del apocalipsis ¿verdad? que se ha reportado en muchas partes del mundo también sí como tal efectivamente trompetas del apocalipsis el zumbido como bien estamos diciendo incluso claro se ha querido explicar de muchas formas para saber el sonido realmente cómo se puede interpretar incluso como de grandes construcciones dijéramos de acero que como si estuvieran grandes bloques rozándose uno con otro o impactando bueno incluso hasta sonidos de un tren bueno es que está llegando toda información todo tipo de sonidos relacionados con este hum o el zumbido y la verdad que cada vez se muestra mucho más misterioso ¿no? efectivamente sí es un bueno vaya el mismo nombre zumbido es como como un panal como una colmena de abejas que no te deja dormir y algo que a mí me ha llamado muy particularmente la atención es precisamente escuchar leer comentarios y debido a vos de estas personas que fueron testigos y que conversé con ellos es que no todas las personas a su alrededor lo escuchan pero cuando se da ese click cuando se da ese momento en que ya logran determinar el sonido o escucharlo ya no pueden sacárselo de la cabeza y lo escuchan constantemente incluso estos que estoy comentando de hace unos 10 12 días atrás prácticamente duraron horas y no se ha podido determinar de a dónde vienen esos sonidos la verdad que esto está corriendo en muchos lugares del mundo desde hace años no es algo ahora nuevo sino que llevamos años escuchando en diferentes lugares este famoso pero inmensamente misterioso zumbido o hum que algún día ya veremos ojalá se desvele el secreto pero sea como fuere también se ha producido en Costa Rica noticia que hemos tenido con Max Cordero que seguiremos conociendo más por supuesto con él porque todo lo que ocurra allí nos lo contará y que te mando un abrazo Max te doy la bienvenida de nuevo a esta tripulación y gracias por esta noticia muchísimas gracias Javier y un saludo y un abrazo para María amiga en común que se encuentra por ahí también se estará escuchando un abrazo grande muy bien gracias hasta luego Trosmundos un viaje más allá de los confines de lo conocido el espacio ese universo desconocido estos son los viajes de la nave del misterio en una misión dedicada a la exploración del cosmos a la búsqueda de otras civilizaciones a la investigación del más allá al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios y alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar otros mundos un viaje más allá de las fronteras del misterio en el objetivo gracias doctor Kiss bienvenido gracias el doctor Zinsky nos ha informado acerca de su valiosa contribución a sus investigaciones así que intentaré explicarlo de un modo sencillo la tierra está rodeada por un campo de energía invisible compuesto de electricidad y magnetismo y curiosamente se le llama campo electromagnético de ahí que hablemos de los polos magnéticos norte y sur nos protege de la radiación cósmica así que este campo es nuestro amigo pero ahora pero ahora ese campo se desmorona eso es esta fina piel es la corteza terrestre en nuestra casa grosor 50 kilómetros la pulpa es lo que llamamos manto sin entrar en detalles digamos que tiene 3200 kilómetros de espesor el núcleo es el hueso del melocotón es complejo tiene dos partes el núcleo interno y el núcleo externo todo claro por ahora el núcleo interno es digamos un enorme trozo de hierro sólido creemos y está rodeado por el núcleo externo que es líquido si pero ese líquido gira constantemente en una sola dirección billones de toneladas de metal candente girando a 1600 kilómetros por hora así física básica el metal al girar crea un campo electromagnético este núcleo externo líquido es el motor que hace funcionar el campo EM y ahí radica el problema ahora el motor se ha detenido el núcleo de la tierra ha dejado de girar pero como es posible cual ha sido el motivo no se sabe que sucederá ahora en pocos meses todo aparato electrónico quedará frito las descargas estáticas de la atmósfera crearán super tormentas caerán cientos de rayos por kilómetro cuadrado e irá empeorando nuestro campo EM nos protege de los vientos solares que son una mezcla letal de partículas radiactivas y microondas cuando ese escudo fracase las microondas provocarán literalmente la cocción del planeta en solo tres meses estaremos en la edad de piedra al cabo de un año el campo desaparecerá y adiós ¿qué solución tenemos? ninguna y para conocer todo lo que está relacionado con este asunto con ese campo magnético de la tierra vamos a dar paso a nuestro también querido tripulante Paco Buitrago buenas noches hola qué tal buenas noches a todos bueno nos reencontramos después de todo este tiempo de parón sí bueno ya habíamos estado en alguna de estas que hacíamos los viernes a las 8 en algunas de las 8 a través de internet en este caso ya con imagen incluso que a mí me gustaban tanto la verdad estaba muy bien aquello que se hacía a las hace los martes creo recordar y bueno pues nada pero volvemos a los inicios a la radio que es lo que al fin y al cabo más nos gusta bueno pues muy bien pues vamos a hacernos la pregunta Paco ¿qué sucede con el campo magnético de la tierra? bueno esto es muy complicado aquí hemos visto un pequeño fragmento de esta película que se llama GeoStorm creo Tormenta Geomagnética o algo así se llamaba esta película no el núcleo el núcleo o el núcleo sí bueno es muy similar a la otra habla sobre el campo magnético que es lo principal y es el asunto que tenemos esta noche y que nos aborda nos aborda por la actualidad porque lógicamente está sucediendo algo y bueno y aquí estamos nosotros para contarlo pero para entender bien este concepto tenemos que recordar que hasta ahora lo que sabemos de nuestra tierra como antes habíamos comentado en esa película pero bueno lo que comenta es así a nivel geológico sabemos que el interior de la tierra tiene ese núcleo del que se hablaba un núcleo de hierro fundido que sobre este núcleo rota una capa que es el digamos un magma una capa magmática y esto este giro provoca bueno un efecto dinamo que genera un campo electromagnético pero bueno no tenemos mucho conocimiento sobre este sobre este núcleo sobre su giro y sobre todo sobre su movimiento porque no sabemos si este movimiento es perpetuo o es un movimiento que se produce por el efecto gravitatorio que puede ejercer la luna y el sol lógicamente eso es una correlación porque sí que es cierto lo que sí sabemos y a través de las ondas ojo por ejemplo que monitoriza el sol en todo momento se sabe que hay relación entre las tormentas solares y las alteraciones de este campo con lo cual sí que existe una relación la luna todos sabemos que influye sobre las mareas que puede mover toneladas de agua porque no podría mover también toneladas de magma bajo nuestros pies entonces ese tirón gravitatorio pues probablemente haga que este núcleo gire eso es una hipótesis pero bueno es más probable que nuestra magnetosfera sea precisamente una interacción del sol que puede ser en este caso determinante y mucho más de lo que podemos imaginar todos recordamos que hace poco hablábamos de esa inactividad solar pero curiosamente la última semana o en estas dos últimas semanas creo no sé exactamente la fecha se ha producido una emisión en pleno mínimo solar algo realmente extraño una erupción de clase M de la noche a la mañana dando lugar a distintas manchas solares y es algo que lleva un poco locos a los científicos los científicos intentan establecer un patrón de comportamiento del sol con ese ciclo solar de 11 años pero claro hay temas como este que de repente ahora se espabila el sol y emite esas llamaradas solares tremendas pero bueno eso es otro asunto pero bueno que tiene que ver con esto que estamos hablando también debemos de apuntar que bueno en todo este tiempo se han producido fenómenos que también pueden ir un poco digamos al hilo de lo que está sucediendo con este campo magnético hay una cosa muy curiosa y es esa bueno esa pequeña anomalía que se está produciendo sobre Sudamérica principalmente dando lugar a esa bajada estrepitosa del campo magnético en los últimos bueno yo diría en los últimos 10 años estamos hablando entre 25 nanoteslas a 22 nanoteslas algo que se ha podido medir y esos 3 nanoteslas de diferencia que no parecen mucho en un principio pero si lo extrapolamos a un nivel global como lo estamos haciendo si que es digamos una bajada sustancial que los científicos incluso se atreven a decir que en los últimos 50 años ha bajado casi un 10% la influencia del campo magnético en estas zonas concretamente donde se han producido ya dos brechas importantes hay una brecha un poquito más grande que es la que se sitúa sobre Ushuaia y la zona del cono baja ¿no? de Sudamérica y otra que se está dividiendo peligrosamente hacia la zona sur de África ¿no? hacia ese cuerno de África a la parte baja estas dos zonas hacen también que se tire que lo que es el polo norte y sobre todo esa otra cara del imán ¿no? de Asur Norte etcétera se esté variando y se esté acelerando el proceso de inclinación de un cambio posiblemente polar que se puede producir por todo este fenómeno ¿no? todas esas fuerzas tirando en un sentido y en otro están provocando también ese cambio también incluso dicen de polaridad algo que sería bueno no sé si catastrófico depende de cómo se produzca porque si es algo progresivo que tarda tiempo en producirse todo se puede ir reorganizando poco a poco pero claro aquí no tenemos nada claro de lo que puede suceder con esto no sabemos si se va a producir en las próximas décadas si va a tardar 50 años 100 no lo sabemos esto se ha estudiado en los últimos 50 años todos estos resultados pero no sabemos de aquí a dentro de 10 o 15 o 20 años si este proceso tiende a acelerarse o tiende a ralentizarse no sé si querías preguntar algo no 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 estoy escuchando los datos que te aportas y la verdad que claro el miedo podemos decir es que se acelerara todo esto porque claro la toda es que al final se convulsiona mucho más el planeta claro vamos a recibir pues como dijéramos entre comillas un castigo pero de momento vamos a esperar que no sea así hombre la agencia espacial europea el programa SWAM que se encarga de estudiar este fenómeno y que lo está monitorizando de hecho desde el año 2013 pues resulta que bueno está preocupada previamente porque no saben los motivos de esto aunque ellos ya supongo que tendrán sus propias teorías pero claro entrar directamente a posturar una teoría sobre lo que sucede con este fenómeno y hacia dónde vamos con todo esto y hacia dónde nos puede llevar todo esto es algo complicado lógicamente sí que tiene que ver la inactividad solar con la actividad geomagnética todos sabemos y esto es algo que se sabe no hace mucho que cuanto más actividad solar hay el campo magnético más se refuerza ante esta es como una respuesta automática a esas llamaradas solares ¿qué pasa? que si el sol por H o por B en este caso en ese ciclo de 11 años hay un mínimo solar y entonces emite menos masa coronal el campo geomagnético se reduce automáticamente para compensar esa inactividad y eso es algo que ha estado sucediendo en estos distintos o diferentes ciclos solares pero ¿qué pasa? que aquí hay otra cuestión y esa cuestión también es importante y es ¿qué sucede bajo nuestros pies? ¿qué es lo que está pasando? porque hay muchos científicos que hablan de que Marte en su momento tuvo también digamos una estructura interna como la Tierra tenía un núcleo sólido muchos justifican que Marte tuvo magma porque hay restos y vestigios de que seguramente habían volcanes etcétera y que también se conocían terremotos con lo cual había deriva continental con lo cual había magma bajo los pies del suelo marciano pero no se sabe por qué motivo el núcleo de la noche a la mañana dejó de girar y fue lo que provocó la gran catástrofe en Marte para que sea totalmente un planeta inerte o sea es que no sé es que hay un poco de miedo hay científicos que dicen que mirar a Marte es mirar hacia nuestro futuro es algo un poco aterrador porque imaginaos esas mesetas el suelo es un enorme desierto inerte donde no hay prácticamente vegetación y la vida es ausente totalmente imaginaos el plan que nos esperaría para el futuro y luego si fuera así con esa imagen que vemos la verdad que no es nada alentador todo lo contrario claro pero es que fíjate Javier porque hay consideraciones que sabemos perfectamente que se han producido en el pasado aquí en la tierra sabemos que cada 250.000 años hay un cambio de polaridad en la tierra hay un cambio de esos polos geomagnéticos y claro podemos estar los científicos ya advierten de que podemos estar esto este simplemente es uno de los síntomas que daría lugar a ese cambio de polos a ese cambio de polaridad pero claro eso fue hace 250.000 años o sea no tenemos estudios geológicos que nos indiquen qué sucedió cómo sucedió y cuáles fueron los efectos sobre sobre el planeta no tenemos una idea sí podemos saber más o menos algo pero no sabemos hasta qué punto nos influye nos influiría a nosotros como especie en el planeta tierra y sobre todo yo creo que aquí la clave está Javier en los tiempos en cuanto porque claro imaginaos que el núcleo como se comentaba en la película ese giro de 1600 kilómetros por hora es una barbaridad si eso se parara de golpe si realmente el núcleo se para de golpe o tiene digamos una ralentización que es progresiva que va poco a poco que da tiempo a eso a lo que hablábamos al principio una reorganización continental etcétera no sé es algo un poco complicado pero bueno la verdad es que el proceso al que estamos siendo sometidos es algo que va evolucionando y ya te comento que lo raro es esa división de repente esos dos agujeros que se están dividiendo y que cada vez se hacen más grandes sobre todo en Sudamérica y el otro que se está acercando bastante a África no sé es algo preocupante bueno seguimos hablando con Paco Buitrago estamos en este mundo en el objetivo efectivamente estamos poniendo ahí ese objetivo para conocer qué ocurre con la Tierra de hecho la pregunta que hoy nos hacemos no es una pregunta que ha aparecido ahora sino que llevamos ya un tiempo preguntándonos incluso los más expertos intentan conocer realmente la realidad de todo esto que está pasando pero bueno la Tierra se empieza a mostrar de una forma distinta no sé por un lado nos dicen que no es nada alarmante por otro lado incluso los datos como viene aporta Paco parece que dicen todo lo contrario lo cierto es que hay que llevar mucho mucho cuidado porque hay procesos que se pueden acelerar y esto puede conllevar como decía antes un castigo para toda la humanidad porque todo lo que le ocurre a la Tierra obviamente nos salpica y muchísimo ¿no Paco? así es Javier es que en los últimos tiempos lo que sí que estamos dándonos cuenta es que la Tierra está sufriendo una serie de cambios y unos procesos que bueno todos considerábamos que bueno que las cosas eran así o las certezas eran totalmente claras y luego pues nos estamos dando cuenta de que la Tierra está sufriendo muchísimos cambios a todos los niveles se comenta que bueno que esa ausencia de geomagnética también provoca también provocaría un cambio en la densidad del aire en esos lugares donde se está produciendo o sea ¿por qué? porque es normal si la electrostática de la zona baja pues eso influye sobre las tormentas y sobre muchas otras cosas más la atmósfera la electrostática de la atmósfera es lo que produce todo lo la aparatología eléctrica esta que se produce en una gran tormenta por ejemplo y todo esto ¿cómo puede influir esto al clima? pues yo creo que bastante esa zona a los científicos hablan de que estemos atentos sobre todo a la temporada de huracanes y van a ir produciendo cada vez con más virulencia porque esa zona está precisamente afectada por esa bajada estrépita en el geomagnético eso por un lado y no olvidemos que no solo el sol nos influye a nivel de eyección de masa coronal hay explosiones de supernova rayos cósmicos hay 200.000 cosas más tormentas de estas de neutrinos y una serie de de cosas que siempre están asaltando al planeta parece que aquí no pasa nada pero del cielo nos están cayendo enormes cantidades de energía que gracias a nuestra atmósfera y a esa magnetosfera pues estamos protegidos ante este tipo de eventualidades pero la explosión de una supernova suficientemente potente podría arrasar el planeta en poco tiempo si no tuviéramos una capa protectora eso hay que recordarlo también no solo el sol nos amenaza tenemos amenazas constantes que se producen bueno incluso el tema de los en este caso el tema de bueno de una piedra que nos caiga de un considerable tamaño que si no tuviera una protección pues caería con total libertad no habría ninguna oposición madre mía la verdad que eso es otro detalle nada es que pensar que todo esto pueda ser así bueno que tiempos estamos viviendo Paco porque al margen de lo que estamos todavía con este COVID-19 la verdad que también recibir información y de hecho bueno no es algo ya lo venimos hablando hace tiempo de todo lo que está ocurriendo con la tierra por eso decía que no es nada puntual y tampoco no es nada de hace dos días sino que llevamos ya tiempo hombre fíjate Javier hay un bueno los científicos hablan de que hace 565 millones de años la magnetosfera estuvo también a punto de desaparecer estuvo a punto de detenerse y de no continuar que fíjate Javier todo el tiempo que hablamos hablamos siempre de millones de años de las cosas que sucedían hace millones de años y claro que hay gente que bueno que parece como que le importa poco este tipo de detalles porque son cosas que uno ve muy lejanas que hace mucho tiempo pero luego descubrimos que gracias a todo esto sabemos que la tierra tiene unos ciclos en los cuales a veces la tierra es habitable y a veces no lo es o sea eso se ha producido así durante muchísimo tiempo y de hecho durante si vemos la evolución de los últimos 5.000 millones de años que es la mitad de la edad del sol por ejemplo nos damos cuenta de que todo ese proceso pues han pasado habría especies como los dinosaurios por ejemplo que desaparecieron y que estuvieron muchísimos millones de años sobre este planeta entonces no tiene por qué sorprendernos tanto de este tipo de cosas y la tierra si hacemos un balance de estos 5.000 millones de años nos damos cuenta de que hay más millones de años deshabitada que habitada o sea nosotros seríamos si pudiéramos colocar esto no sé en un tren pues lo mismo seríamos yo que sé la rueda de cola del último vagón ¿no? ante todo lo demás que es una inmensidad que no podemos ni imaginar entonces por eso digo que no hay que sorprenderse tanto con este tipo de cosas el tema está en que nos pille a nosotros sobre el planeta ese es el problema ¿no? porque una extinción dentro de no sé 500 de 1.000 años vale pero claro nuestra plaza y tal y conforme ha sucedido ahora ¿no? con el tema este imagínate Javier se puede extinguir mucho antes que tengamos algún otro problema ¿no? más serio lo malo que se por eso decía que se den la mano varias cosas de estas que estamos viviendo y se acelere todavía mucho más no solamente por una parte sino por varias partes ¿no? si hay teorías yo es que estoy no sé últimamente veo veo muchas cosas ¿no? porque se ve que la gente tiene más tiempo libre y publica más cosas no lo sé por qué pero veo muchos asuntos por ahí que hablan de hay gente que cree que vamos a sufrir algún tipo de extraterrestre y de que están vigilando de que están ahí pendientes de nosotros de que algo va a pasar pero es una sensación generalizada ¿no? o sea hay veces que que bueno que hay gente que es agorera que dice bueno si esto va a pasar los los futurólogos y y los profetas etcétera pero no sé ahora Javier es distinto porque ahora no son cuatro gatos ¿no? ahora todos tenemos una sensación dentro de nosotros yo hablo con mucha gente de que algo va a pasar ¿no? eso es algo que que parece que está dentro de nosotros ya ¿no? entonces lo veo con otros ojos este asunto ¿sabes Javier? en otras ocasiones me ha parecido más fantasioso ¿no? todo este tipo de cosas pero últimamente Javier lo noto ¿no? noto como como que va a suceder algo importante que va a cambiar realmente porque esto que ha sucedido tanto que hablábamos de que nos iba a cambiar de que tal pero no eso no eso no ha cambiado del todo o sea yo veo que la gente enseguida ya sigue con las mismas historias y con las mismas costumbres y bueno y si les dejas un poquito más de margen Javier te digo yo que estamos igual ¿eh? lo que tengo claro es que por un lado hay gente que enseguida todo esto le da mucho miedo pero otros no otros todo lo contrario o sea que da igual no pasa nada o todo esto son tonterías o como también decía antes mucha gente que todo esto del coronavirus era también incierto que era una falacia que estaba todo inventado y después esa cruda realidad que hemos podido ver y que seguimos viendo ¿no? pues sí pues fíjate lo que está sucediendo por ejemplo en Brasil ¿no? lo que está pasando que están ahí intentando negar una evidencia ya llevan 40.000 muertos según las cifras que bueno serán muchos más porque en Brasil es más complicado hay mucho índice de población en la pobreza que no tiene ningún tipo de identificación en las favelas estas que hay allí que viven millones de personas Javier no quiero ni imaginarlo o como hablábamos también en el momento en zonas como la India zonas deprimidas donde el control es muy complicado y donde el hacinamiento ya de por sí es bastante importante porque hay casas de 40 metros donde viven 15 o 20 personas con lo cual allí aislarse es muy complicado y son gente que vive en la calle igual que sucede en Brasil hay personas que viven simplemente de salir con una nevera llena de refrescos y de bocadillos y estar por las playas de Copacabana vendiendo refrescos y bocadillos personas como las va a cocinar en su casa si viven al día no entonces eso es complicado bueno en fin pues así está la cosa Javier estupendo pues ya saben estimados amigos con esa pregunta interrogante que sucede con el campo magnético de la tierra bueno pues ahí están esos datos que nos ha aportado nuestro compañero y ojalá muchos de aquellos augurios que se van contando pues ojalá no se cumplan lo dejamos ahí como posible pero como si fuera algo que queda mucho para que se acerquen a nosotros pero en fin la realidad después es otra al deseo de cada uno de nosotros pues nada Paco muchísimas gracias bueno pues buenas noches a todos y parece que ya poco a poco iremos recuperando un poco la normalidad esa que tanto se habla la nueva normalidad que bueno yo veo que nueva no estamos yo creo que estamos más o menos igual solo que vamos con mascarillas y poco más sabes es mi sensación personal a otros oyentes como lo llevarán pero aún estoy viendo mucha normalidad exceptuando este detalle estupendo bueno Paco lo dicho un abrazo buenas noches venga buenas noches a todos y es así como nos comentaba Paco Vitrago que en los últimos años está acelerando esta anomalía que se sitúa en su punto más álgido sobre Sudamérica inquietando a los expertos que ven como este proceso se acelera más allá de la inversión polar sin la protección de nuestra magnetosfera nos veríamos expuestos amigos a rayos cósmicos y tormentas geomagnéticas generando consecuencias similares según dicen algunos expertos a las que pudo sufrir nuestro planeta vecino Marte dejamos este mundo nos equitamos hacia otro mundo pero dejamos este en el objetivo Nuestra nave sigue incesante en su viajar en busca de lo desconocido las innumerables exploraciones efectuadas nos motivan a seguir incansables y tenaces otros mundos un viaje más allá de los confines de lo conocido dimensión oculta nos ha dejado un rastro y ahora debemos encontrarle eres uno eres uno de los nuestros un guerrero de Dios porque el demonio elige a una persona y no a otra papá puede elegir a cualquiera lo que la Biblia nos ha enseñado es verdad porque la mayor amenaza no es la que afecta a nuestro cuerpo sino a nuestra alma cielo que Dios le guiará en el camino algo se acerca sé que va a ocurrir algo malo él te ayudará cielo esto nunca es fácil corpus domi de nostri y eso cristi oh Dios mío amor por favor ayúdame ahora muéstrate es la resurrección de ese antica Cristo diles a todos que estoy aquí me encuentro en la iglesia del barrio de San Mateo acabo de terminar la sesión de exorcismo hace apenas unos minutos me siento sumamente agotado la sesión se ha prolongado hasta pasadas las primeras horas del día de hoy han sido en total 17 horas 17 largas y agotadoras horas de lucha inagotable contra un ser diabólico que se ha hospedado en el cuerpo de una inocente mujer Eva que así se llama la persona a la que le he practicado este exorcismo se encuentra sumida en un profundo sueño y a tenor de los últimos acontecimientos el poder de influencia que ejercía sobre ella el demonio ha remitido considerablemente no obstante debo permanecer alerta pues de todos los que nos hemos dedicado a esta sobrenatural empresa he sabido que un demonio siempre juega con las cartas marcadas podría 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 ser una treta debo permanecer alerta esta batalla podría no haber terminado aún son muchos los años que acumulo dedicado a la lucha contra el mal en esta tierra pero lo cierto es que no podría decir que durante todo este tiempo haya conocido dos casos siquiera similares cada historia a la que me he enfrentado me ha mostrado las diferentes caras bajo las que se presenta el mal en nuestro mundo no obstante si algo de que lo que estoy completamente seguro después de tanto tiempo es que el mal existe pero también puedo asegurar y esto es lo que me anima a seguir adelante que el mayor poder del universo reside simplemente y llanamente en el amor no sé si la lucha del bien contra el mal durará para toda la eternidad pero a día de hoy la batalla la batalla está más viva que nunca ¿sí? ¿hay alguien ahí? ciertamente no hay nadie en la sala como me temía esta batalla aún no ha llegado a su fin estoy estoy agotado pero necesito reunir las fuerzas necesarias para proseguir la sesión de exordismo definitivamente la fe es el gran secreto para que la lucha contra el mal tenga éxito querida Eva si me estás oyendo debes ser fuerte quiero quiero que sepas que no estás sola ten fe Dios Dios está a tu lado Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo como en el cielo Cierto es, estamos ante un fenómeno que sobrecoge Muchísimo, a mucha gente Creamos o no creamos en ello Pero lo cierto es que cualquier película Realmente nos pone el vello de punta La pregunta de si existe el maligno, el diablo, Satanás Si realmente hay fuerzas Que poseen las personas Si es esto cierto Realmente algo Algo muy aterrador Nos atenaza Y es que nos adentramos ahora en un mundo real No de película Un mundo que se encuentra junto a nosotros y no vemos Donde los sucesos paranormales existen Aportes, movimientos de objetos Psicofonías Y un largo etcétera de sucesos llamados paranormales En esta obra Si amigos se recogen Muchos de ellos los cuales Nos harán Como decía Elizar la piel Un trabajo Que el obispo acuña desde Buenos Aires Nos trae con más de 1200 exorcismos a su espalda Una experiencia única Donde nos acercaremos A la delgada línea roja Que separa la enfermedad mental De los exorcismos Donde su alumno En demonología y exorcismos Desde un punto laico Se presenta en las artes de un prólogo Y que pronto podremos ver Sus nuevos estudios avalados Por el exorcista más importante De América Latina El obispo acuña Hoy presentamos una novela experiencia real Que nos traslada Al mundo del ministerio Del exorcismo Donde nadie quiere estar En el lugar que nadie quiere conocer Con las enseñanzas del padre Gabriel Amort Nada más y nada menos Afrontaremos la lectura de una vida Contra el mal Y ahora es el momento de dar paso Al obispo A Monseñor Manuel Acuña Y también a Sergio Ruiz Monseñor Buenas noches Buenas tardes para usted Muy buenas noches Ahí en la preciosa España Muy buenas tardes Acá en la Argentina Don Javier Un gran honor estar junto a usted Muchísimas gracias Bienvenido A este Otros Mundos A este programa Que ya sabe que es su casa A partir de ahora Y vamos a dar también la bienvenida A Sergio Ruiz Al compañero Buenas noches Muy buenas noches Javier A todo el equipo Comandante ¿Cómo estamos? Bueno pues la verdad que Preparadísimos Para enfrentarnos A un mundo A un mundo aterrador A un mundo que como decía Parece ficción Pero que sin embargo Monseñor Estamos ante algo muy real ¿No? Y así es Don Javier Y además bueno Yo aprovecho a saludar A mi admirado amigo Y discípulo Don Sergio Ruiz Ahí del otro lado Que de verdad Un hombre fascinante Divino Y en todos los sentidos En su compromiso En la difusión De todos Este Estos misterios Esto que es La realidad De la posesión Y del exorcismo Y por supuesto En todo lo que tiene que ver Con las áreas En general Que él analiza En ese mundo Por En ese universo Por descubrir No es cierto Gracias Don Manuel Que tal Como estamos Por allí Por Argentina Pero encantado De saludarle Don Sergio Un placer Y Estados Unidos Acá a través de Don Javier Que por supuesto En este convite Tan Tan importante Porque lo que hacemos Es mostrar Que en este siglo XXI Sigue tan vigente Como en el pasado La intervención Demoníaca Bueno Estamos Como decía Ante una novela Experiencia Estamos ante un trabajo Que se titula Incienso y azufre Es un libro Del obispo Autor del mismo El obispo Manuel Acuña Que lo tenemos Al otro lado del teléfono Con prólogo De nuestro compañero De Sergio Ruiz Y la verdad que A mí me llamó muchísimo La atención Me decía Sergio Si podía comentar esto Como noticia De que no no Este tema Es un tema Que hay que llevarlo A su sección correspondiente Y abrir mucho más El abanico Porque creo que es Interesantísimo Que toda nuestra audiencia A los que llamamos Viajeros Monseñor Sepan De este trabajo Y sobre todo De este fenómeno Que escuchamos O vemos En películas Que sí Que nos dan miedo Pero que parece Más abocado A la ficción Que la realidad ¿No? Absolutamente Y para todos los viajeros Decirles que Lo que se relata En Incienso y azufre Son todas experiencias reales Verdaderas Y sin ninguna Clase de exageración Porque algunos Podrán decir ¿No? Esto es posible Bueno La realidad Supera la ficción Y no creer No nos salva De las consecuencias Pues el diablo No es una entelequia No es un concepto No es una idea Sino que es una realidad Actuante A lo largo De la historia humana Y a partir Digamos De la expulsión Que él recibe ¿No es cierto? Del cielo Este De la mano De la espada Flamífera De San Miguel Arcángel Comienza justamente La historia De la humanidad Ahí está El entramado Del bien Y el mal Y la posesión Como una muestra Clarísima De la De la voluntad Diabólica De hurtar Matar Y destruir Porque el botín Sigue siendo Uno solo El alma humana Cuando hablamos Del demonio Claro Todo esto Lo relacionamos Con la iglesia católica ¿No? Pero Cuando se trata Monseñor De algún demonio Que Posee a una persona Que no tiene nada que ver Con el catolicismo O cristianismo ¿Qué ocurre? ¿Ese demonio Es el mismo demonio Que nosotros tenemos En esta En esta religión? Justamente El demonio Es el tema Más ecuménico De las religiones Porque la práctica Exorcística ¿Qué significa El exorcismo? Exousia Es un verbo ¿No? Exousia Significa Arrojar fuera Apartar Expulsar Esa es la exousia Y se trata De expulsar La presencia maligna De una persona De una casa O de objetos En estas tres áreas Existe exorcismo Es decir Hay exorcismo De hogares Y eso son Las infestaciones Hay exorcismo De objetos Que son los objetos Malificados Y hay exorcismo De personas Que justamente De eso se llama La posesión La intervención Demoníaca De la posesión Nos parece Gravísima Porque toma Directamente A la persona En su En su voluntad Pero no la toma En su espíritu Sino en su alma En su mente El campo de batalla Es la mente Mientras que En el caso De la infestación De los hogares Ahí aparecen Las presencias Porque la casa Conserva memoria Las presencias De aquello que ha sucedido O se ha practicado En el pasado En el presente Dentro del hogar Y en los objetos Son los objetos Malificados A causa De la magia Que existe Y se practica La magia negra La magia roja La magia azul La magia verde Y la magia gris Y entonces Esos tipos De magia Hoy están interviniendo También En el siglo XXI A través de las grandes Escuelas Del satanismo Porque en eso insistimos Así como hay una formación Para la liberación espiritual También existen Las escuelas siniestras Para la formación oculta Y bueno Y bien sabe esto También don Sergio Que ha participado En el Vaticano Del gran encuentro El último que hubo Hasta el presente Como laico exorcista Que es De toda la cumbre De exorcistas Que se organizó En el 2019 En Roma Sí, adelante Sergio Pues sí La verdad es que Lo que más Si me lo permite Javier y Manuel Es importante Este trabajo Yo cuando me encontré En el 2019 En Roma En el Vaticano Con el señor Como el señor Acuña Fue algo que me llamó Mucho la atención Y eso siempre lo digo Javier Siempre hago este inciso Muy importante Porque no es un obispo Al uso No es un obispo Encerrado en esa iglesia Que todos conocemos Es una persona Que lucha Por los pobres Que lucha Por las injusticias Que lucha Por todo lo que nos Hace ver mal De la iglesia Es todo lo contrario A lo que Se nos muestra Pero es una persona Que sabe De sucesos paranormales Es una persona Que estudia Esos sucesos paranormales Es una persona Que pone en incienso Y azufre Toda la carne En el asador Para con respecto A esa Bien dicho Como has dicho Javier Esa delgada línea roja Entre la salud mental Y los exorcismos Otra cosa Muy importante Que en incienso Y azufre Como bien Sabe don Manuel Es el quebrantamiento De los exorcistas Me ha gustado mucho La presentación Que has hecho Javier Porque has puesto Ese momento En el cual Decía que estaba En 17 horas seguidas En ese exorcismo Y estaba agotado No solamente Es el agotamiento Espiritual Y físico Sino también El agotamiento De quebrantamiento Que así lo llamó El padre Amor Ahí está don Manuel Para corregirme Pero Es ese momento De lucha Cara a cara Como diría Teresa Porque eras De cara a cara Con Satanás ¿No? Satanás O cualquier entidad De las que podamos nombrar Hay cientos de ellos ¿No? Eso será un próximo trabajo De don Manuel Cuña Y un servidor Sobre ángeles y demonios Pero Es importantísimo Lo que has puesto Javier Porque todo el mundo Trata de los sucesos Pero Nunca se conoce Realmente El proceso Que se hace Para llegar A Determinar ¿No? Y discernir Si es una posición O es un problema De salud mental En este libro En estos casos Don Manuel Hace mucho hincapié Sobre todo En el proceso Que hay que llevar Con psiquiatras Psicólogos Y su equipo Profesional Que trabaja con él Porque si no Realmente no tendría Validez Y esto es muy Muy importante Discernirlo Don Manuel Hay una cifra Que he aportado Anteriormente Y la verdad Que es espectacular Porque Ha estado usted En 1200 Exorcismos 1200 Cuando paré De contar Digamos Pero también Tiene que decir Que llevo 18 años En la En la labor Del exorcista Son Es un ministerio Que para mí Es un estilo De vida Cuando la iglesia Uno lo encarga De esto Es un estilo De vida Porque Porque el diablo Bien conoce Los pecados Y uno debe Permanecer En la gracia De Dios Para no ser Avergonzado Por él En 18 años Si paré De contar En 1200 A mí no me han parecido Tantos Pero ciertamente Resulta para algunos Un número Muy Muy Grande Aunque me ha permitido Todo ello Desplegar en la Argentina El La Colección Si queremos llamarla así La colección De De expedientes De legajos Más grande De la república ¿No? De cada exorcismo Yo llevo Llevo El registro Porque además Como bien decía Don Sergio Que quiero decir Que ya estamos preparando También un trabajo Sobre ángeles Y demonios Yo también quiero felicitar La presentación Fue exquisita No podía ser mejor Don Javier Porque habla de ese agobio Yo quiero decir Que incienso y azufre Que no es una biografía Si es un trabajo Que demuestra Toda la tarea Que se ha desplegado Pero yo no creo En esas autobiografías Digamos A modo de elogio Personal De la tarea Sino que aquí hay un personaje Que se hace cargo De todo lo que Significa El agobio Y el quebranto Y el padecimiento Del exorcista Pero también De la batalla Por interpretar La posesión Y el trabajo Va acompañado Por un diario Que a su vez Lleva al personaje Y detrás Un tratado Importantísimo Desde San Miguel Arcángel El exorcista invisible Hasta el presente De los exorcistas Más importantes De la historia Del mundo La verdad Sergio y Monseñor Pero la verdad Que Claro Conocemos a mucha gente Y de toda la gente Que conocemos Por lo menos En mi caso Yo no conozco a nadie A pesar de los años Que ya tiene un servidor No sé Nadie que ha hablado De haber sido poseído Por el maligno Y sin embargo Estamos hablando De una cifra Como mínimo De 1200 Pero Todos estos 1200 Realmente han curado Sí Y le puedo decir Una cosa A mi querido amigo Javier Don Javier querido Y a todos los viajeros Yo le he comentado Ahí a don Sergio Ruiz Que de verdad Hace una tarea Prístina En esta materia Y suscribo Todo lo que él Despliega Ahí en España Porque me parece De un altísimo nivel Una sola persona Una sola persona No fue Exorcizada En ritual Porque lo pidió Fíjense que grave esto Porque lo pidió O sea Prefirió El estado De posesión A la liberación espiritual Sabiendo cuál es El alto costo Para la salvación De su alma ¿Y qué ha ocurrido con él? Uno en todo esto ¿Qué ha ocurrido con él? Ha seguido Ha seguido su camino No sabemos En qué Actualmente En dónde En dónde Se encuentra Qué es de su vida Pero él Quiso Y lo expresó En voz alta Continuar Con su Con su estado Porque decía Que así se encontraba bien En el momento El exorcismo Esto Esto es muy tremendo Trágico Pero además También tiene que ver Con algo que se llama La subyugación demoníaca Que es el último paso Que da una persona Cuando ya Adhiere Voluntariamente A la presencia maléfica La subyugación demoníaca Genera La demonización Del alma humana Esto es muy fuerte La demonización Del alma humana Significa La posesión De cada idea Progresivamente Hacia el placer Con el mal Y el daño Entonces La persona demonizada Es una persona Que ha pactado Se ha dejado Subyugar Y va generando En su propio corazón Y en su mente La adhesión completa Al satanismo En su teoría Y en su práctica Esto oíste Esto existe Sergio Sí, sí, adelante Me quería comentarte Javier Hay un tema Muy importante En el cual Acabáis de tocar Que es El tema De esos 1.200 de sortismo Pero Tengo que decirte Que no todo el mundo Se recupera de ello Tenemos la prueba Incluso Tuve la ocasión De estar ya Varias veces Con una amiga Compañera Como es Silvia Ramírez Que estuvo poseída Durante cinco años En arrojada A los demonios En su libro Hace costar Luego he tenido Varias sesiones Con ella Hablando Contándonos Esa experiencia Que irá En el nuevo libro Que haré El ataque al diablo Exorcimos En el siglo XXI En el cual El prólogo Lo hace Don Manuel Acuña Pues En este caso Javier Que nos quede claro Que realmente A lo mejor Después de muchísimas Sesiones En este caso Cinco años En la diócesis De Madrid En este caso Pues Llegó al 95% De curación Pero ella misma Me lo decía Ella misma Lo decía Y así lo puede afirmar Don Manuel Si no me corriges Por favor Pero El tema De curarse No dura Un mes No dura Dos meses No dura Tres días No dura Cinco horas No dura Quince Dura realmente Lo que se puede hacer Y hoy por hoy Hoy en día Hay muchísima Parte de esa iglesia Que no quiere Salirse De su zona De confort Y no seguir Ayudando A todas Estas personas Hay muchísimos Exorcistas En España Debería de haber Uno por cada diócesis Y alguna vez No puede ser así Por falta de tiempo Por falta de recursos Por falta Incluso también De fe En esa Orden ministerial Aunque suene Así de fuerte Decirlo Porque es enfrentarse A sucesos paranormales Es enfrentarse A cosas De origen desconocido Como así Nace Costar Por ejemplo Silvia En mi libro Con pruebas auténticas Por ejemplo Del hospital De psiquiatría En La Paz Que decían Ya lo veréis Pero es espectacular Cuando dicen No sabemos Que puede llegar A tener Esta mujer Está totalmente Equilibrada Y está totalmente Bien de salud mental Pues eso ocurre También en Incierto A suce Personas que llegan A don Manuel Que no creen En nada No son católicos Y esto es algo Muy erróneo Que se suele decir Que casualmente Todas las personas Que sufren O dicen Padecer Una posesión Que puede ser Un 1% Como siempre sabemos Pero Que no tienen Por qué ser católicas Y ahí está Don Manuel Que lo puede corroborar Exactamente Don Javier Lo que dice Don Sergio Es cierto En relación A que hay exorcismos En el judaísmo En el hinduismo En el islam De diferentes maneras Pero siempre Enfrentando A este Que es el mismo demonio Para volver Al punto inicial El demonio Vamos a distinguir Uno es el demonio Es la acción particular Pero cuando decimos Diablo Estamos hablando De la acción conjunta De los demonios Por eso Jesús En el evangelio Se refiere al diablo Al padre de la mentira El diablo Es el conjunto De la acción demoníaca Sumadas En el arte De la destrucción Que generan Los demonios En su conjunto Frente a una persona O frente a la sociedad ¿Por qué? Porque también hay demonios Que trabajan las épocas Demonios que trabajan Las regiones Hay potestades Y principados En los aires Como dice San Pablo Y respecto a lo que decía Don Sergio Que nuestro personaje Nuestro Que hemos creado ahí Con Don Sergio Para incienso Y azufre Nuestro personaje Enfrenta mucha indiferencia También por parte De la iglesia En relación A los Este A la práctica Del exorcismo Porque Resulta Muy marginado Esto avanzamos Un poquito Para que la gente conozca Y muy solitario En su ministerio Ante la incredulidad De muchos De los que lo acompañan Pares Sacerdotes Y también obispos Antes Vuelvo a esa cifra Del 1200 Pero no me quedo ahí Se sabe actualmente Don Manuel Y Sergio Se sabe Cuánta gente Actualmente Es poseída también Está poseída En este momento En el mundo Es muy difícil decirlo Si adelante Don Sergio Adelante Don Sergio Una cosa Nada más Don Manuel Para que quede claro A ver Javier Fíjate Y fijaos Todos los que estáis Escuchando este programa Otros mundos Fijaos Que por ejemplo En ciertas Diócesis No se quieren dar El número De personas Que supuestamente Están siendo tratadas O que realmente Están siendo tratadas De posesiones Por lo que implica Para la sociedad Actual Hablar De esos casos En el siglo XXI Es muy difícil Extrapolar Es muy difícil Poner encima De la mesa Estudios Que realmente A lo mejor La gente No va a entender No quiere entender Por lo que sea Pero Hay más Javier Y eso Ahí está Don Manuel Le doy paso Hay más De lo que nosotros Nos podemos llegar A imaginar Muy importante Lo que dice Don Sergio Don Javier Y a todos los viajeros Porque hay que agregarle A todo esto Las posesiones Intermitentes La posesión Intermitente Es una posesión Pasajera Y eso sucede Es una posesión Que viene En un momento Y que luego Deja en la absoluta Inconciencia Frente a la acción maligna Al sujeto Que ha sido O poseso Por eso A mí me gusta Hablar en general De los agobiados Cuando hablo Del poseso Porque el poseso Puede ser De un estado Que venga de años Causado también Ese estado Por presencias Ancestrales De los demonios Y también Por brujería Y espíritus De muertos Porque no solamente Hay posesión De demonios Sino también Posesión De espíritus De muertos Eso también Se ve en Incienso Y azufre Y por otro lado Las posesiones Intermitentes Este Que son las posesiones Que aparecen Como De tránsito Pasajeras Y ni hablar Por supuesto De las posesiones Que vienen Por pacto Que generan Lo que yo antes Dice que es La subyugación Demoníaca O la subyugación Mental Entonces hay diversos niveles Es muy difícil Llamar el número Y bien dice don Sergio Porque nuestra experiencia En Roma La de él La de don Sergio Ruiz Y mía Fue que incluso Mismo Roma No quería dar El número de gente Tanto en posesión Como el número De exorcistas Seguimos hablando Con Don señor Manuel Acuña Y también con Sergio Ruiz Hablando de este libro Este trabajo Incienso y azufre Un libro Repito Del obispo Manuel Acuña Con prólogo De Sergio Ruiz A ver Monseñor Una persona Que profesa Otra religión No sé Hinduismo Budismo O cualquier otra Ha pedido Ser atendido Por un sacerdote De la iglesia católica Para curar Esa posesión Sí Y no solamente De otra religión También gente Sorprendida En el caso De la posición Siendo atea Es decir No Esto no toca Y esto después Y esto después Ha cambiado Perdón Perdón Que haga la pregunta Hago un paréntesis Y introduzco algo más Y esas personas Después Han cambiado Su forma De Vamos En este caso La opinión En este caso Religiosa Es decir Han cambiado Es hinduismo Budismo Otra religión Al ser tratados Por un Dijeremos Una persona Vinculada A la iglesia católica Un sacerdote O un obispo Y han cambiado Después Y se han venido A la iglesia católica Nosotros no pedimos Que nadie Cambie su religión Es decir No se puede hacer Proselitismo Con el exorcismo Dentro de ninguna Iglesia cristiana Y es decir No es una condición Para la práctica Del exorcismo Que la persona Luego adhiera A alguna confesión Cristiana No lo es Le pedimos Que si sea Un buen judío Un buen islámico Un buen hinduista Eso si Le pedimos Que comience En la práctica De su fe Porque eso Es Lo que luego Va a defenderle De cualquier Invasión Espiritual Que signifique Una recaída Es decir Después de una enfermedad Y una operación Pongamos el exorcismo Como esa gran operación Se necesitan Los antibióticos Y en este caso El antibiótico Va a estar dado Por la fe Del creyente Pero La mayoría De las personas Termina diciendo Yo antes no creía Pero ahora creo Y con eso Para nosotros Ya el paso de Dios Por la vida De esa persona Valió la pena Porque le ha demostrado Que hay algo Trascendente E invisible Que tiene una verdadera Y total influencia Sobre su vida Muchos ateos Han dejado de serlo Otros han vuelto Sus prácticas religiosas Y otros Lamentablemente Han sostenido Su alma En el mismo Desorden anterior Con lo cual Hemos tenido También recaídas Si me pregunta Es muy fácil Yo voy a ponerme En el lugar De esa persona Y a lo mejor Yo no profeso La religión católica Y alguien De la iglesia católica Me atiende Yo no digo Que esa persona A mí Lo que me hace Es empujarme A cambiar Mi forma Mi fe Pero Claro Si me atiende Si me cura De esa posesión Quizás Me está abriendo Una puerta A que yo podría Estar equivocado De mi creencia Antes Claro Por supuesto Pero lo importante Es que uno Deje que el Espíritu Santo La gracia de Dios En todo caso La presencia Personalísima De Dios Le hable a uno Es decir En esta época De inmediatez Y la inmediatez También ha tocado De la vida religiosa En esta época De inmediatez La gente quiere Rápido el remedio Quiere Prefiere la miniserie No quiere nada largo Quiere algo que sea inmediato Y luego listo Sigo con mi vida No es así Cuando el toque de Dios Es salvífico Como en el caso Del exorcismo Va a requerir De la persona Esa transformación interna Claro que es posible Que la persona Comience a congregar Si no se ha pasado Y tenemos hoy Una señora Que es consultora Exorcística Es una laica Que en la Argentina Ha estudiado Este junto conmigo De las artes De la consejería Exorcística Para ser parte Del equipo Exorcista Que ha sido una persona Que estuvo Padeciendo la posesión Es decir Conoce el otro lado Una de mis alumnas ¿No? Que hoy es consultora Exorcística Entonces Y ella ha vuelto A partir De la posesión Pero no son la mayoría Tampoco Don Javier Hoy hay un mundo Muy secularizado Incienso y azufre Invita a la gente A ver que hay algo distinto Invisible y real Hoy se habla De un enemigo invisible Y estamos hablando De la pandemia Del virus Y nadie duda De su existencia Pero sin embargo Todavía nos tomamos La atribución De dudar De la existencia Del diablo O de Dios Es decir Spurgeon Un gran Predicador Presbiteriano Del siglo XIX Decía El ateísmo Es una cosa curiosa Porque ni siquiera Los demonios Se atrevieron a tanto Porque uno No encuentra Un demonio ateo Los demonios Saben que Dios existe Lo combaten Pero lo conocen El ateísmo Solamente es propio Del ser humano Y es fruto De una situación Epocal Que nos envuelve Cada vez más En lo material Y mundano Y nos aparta De lo trascendente Y divino Incienso y azufre Pega el gran El gran grito A todos De advertencia De que esto Es una verdad Y muestra a su vez En el tratado En el diario Que contiene Muestra a su vez Las experiencias Concretas Directas Verdaderas Y sin ninguna Exageración De que esto Esto es cierto De que existe Hoy en el siglo XXI Y que la batalla Sigue siendo la misma Cuando yo hablé Del botín De las almas Ahí es donde hablo Exactamente De lo que el diablo Pretende Y se propone ¿No? Quedarse Con lo más preciado Del hombre ¿No? Con su aliento De vida Que es el espíritu Con aquello Que irá A la contemplación De Dios Y privarlo De esa contemplación Ahí está Estamos en una guerra Espiritual Y de esto Don Sergio También sabe Sí, sí Adelante Sergio Sí, quería Quería comentar Como bien dice Manuel Como bien has preguntado Tú Javier Muy buena pregunta Sobre el tema De las otras religiones Tengo que comentarte Cuando estuvimos En ese curso Cuando estuvimos En el Vaticano Allí en Roma Pues la verdad Es que me llamó Muchísimo la atención Verme rodeado Por servicios secretos Verme rodeado Con psiquiatras Psicólogos Abogados Personas Que no rendían Ni siguen Ninguna fe Ninguna creencia Religiosa Científicos Que estudian El fenómeno De una forma Muy profesional Y muy secreta Hay que decirlo Que no se exponen Todos estos estudios Nosotros nos hemos atrevido Con estos estudios Y con otros tantos Que van a salir a la luz Pero yo creo Que es importante Que las personas Conojan esto Desde un punto de vista No solamente Católico O cristiano Sino también Desde un punto Laico Como es el mío Es decir La impresión Que uno tiene Cuando uno entra En ese curso Cuando uno se sienta allí Y no todo el mundo Es sacerdote O no todo el mundo Es obispo O no todo el mundo Es anglicano O luterano Protestante Había un imán A ver Es algo muy impresionante Ver Todas esas creencias Que al final Al final Todas van a un mismo lugar A ese ritual de Romanum Que parece ser El más efectivo Dentro de todas Las creencias religiosas Pero como he dicho antes En este libro En el inciso Se relata Como personas Que son de ciencia Terminan En una parroquia En este caso Con el obispo Y suceden cosas Que para ellos Son inexplicables Para mí eso es un reto Es un reto científico Y más sobre todo Para las investigaciones Que se hacen En el mundo del ministerio A ti que te voy a contar Javier Que se exponga eso De una vez Estudios científicos Reales Grabados Autorizados Con psiquiatras Con psicólogos Con médicos de medicina general Que separan esa línea Es muy importante El estudio que se ha hecho Y se va a hacer Para con respecto a esto Para que la gente Lo pueda llegar a entender Interesantísimo Todo lo que nos están contando Recuerden Todos amigos Amigos viajeros Incienso y Azufre Libro del que es autor El obispo Manuel Acuña Y prologado por Sergio Ruiz Que por cierto Don Manuel Y Sergio Yo percibo aquí Un tándem maravilloso ¿Eh? Yo creo que sí De verdad Bueno Es verdad Es verdad Y quiero agregar Que lo que dice Don Sergio Estuvo aseverado En este encuentro Por la presencia De representantes De 42 países 42 países Don Javier Presentes Allí en Roma En la misma aula Donde tuve La bendición De conocerlo A Don Sergio Ruiz El mejor exorcista laico Y el gran investigador Pues a mí me encanta Repito que esa unión Se haya producido Y en este caso Para hacer un trabajo Maravilloso Me gustaría saber Aunque ya nos queda Poco tiempo Pero me gustaría saber Don Manuel Si algún Religioso En este caso Alguna persona católica Algún sacerdote O por ejemplo Como usted Obispo Ha tenido alguna posesión Dentro de ese trabajo Realizado Ha pasado ese demonio Dentro del sacerdote No No hemos tenido Esos casos En absoluto No hay No hay posesión Del ministro A no ser que el ministro La solicite Porque El ministro Posee una gracia Particular Cuando la delegación Viene de su obispo Por eso El exorcismo Es una tarea De toda la iglesia Para no sufrir La posesión Ahora si Sufre el combate Tal y como fue presentado Tan brillantemente Don Javier Por usted A la hora de comenzar Antes de esta generosa Entrevista Y este tiempo Tan precioso Con el honor De estar con usted Y con don Sergio Si Cuando un exorcista Sabe que va a haber Un exorcismo Muy difícil Para él Que va a ser Un combate Muy grande Cuando no puede dormir El día anterior Cuando sufre Ese insomnio Por lo que Va a pasar Entonces sabe que Se va a encontrar Con una jerarquía Grande El incienso Ya sufre En nuestro personaje Con don Sergio Nosotros colocamos allí A este personaje Que sufre También Estos avatares Que son El preludio De los exorcismos Más fuertes Y los más poderosos Los de mayor jerarquía Porque Aunque El demonio Este expulsado Del cielo Y Y su corte Con él Conservan su jerarquía Tal y como La tenían En el cielo Por cierto También hay que decir Una cosa A mí me encanta Sergio lo sabe Me gusta muchísimo Cuando hay buenas portadas De libros Que también lo tiene Y Sobre todo El título Me encanta Incienso Y azufre Viene como anillo Al dedo Le agradezco tanto Pero además Esa portada Y eso es el mérito De don Sergio Ruiz Que verdaderamente Es un hombre De una categoría Para El hablar El comunicarse Y el difundirlo En imagen Imagen y palabra Un gran comunicado Así que yo también Le doy las gracias Aprovecho ahora Públicamente A don Sergio Por todo eso Gracias Manuel Fue un honor Hacer la portada Creo que puede reflejar Bien el dolor Que es muy importante Recalcar esto Y con esto Termino Javier Me gustaría Cerrar así Esta entrevista Recordar El dolor Que sufren Las familias Y las personas Que supuestamente Hasta que no se compruebe Lo contrario Están poseídas Por estas entidades Es muy importante Recordar El dolor Tan grande Que estas personas Quedan Registradas Esos dolores Esos sentimientos Esos momentos En el alma Durante Toda Su vida Exactamente Que lindo detalle Da Don Sergio Porque eso A veces No presta atención La gente Y a veces Ni la iglesia Frente a ese Quebranto verdadero De las familias De los posesos Que a veces Son los que traen A su ser querido A la liberación Las que saben Que algo le está pasando Más allá de que el proceso También conoce Que está sufriendo Una transformación interior Pero la familia Lo padece con él Es un gran Un gran viacrucis Que lindo esto Don Sergio Bueno Con su sensibilidad No se podía De otra manera Gracias Yo quiero decirle Monseñor Y se lo digo de verdad No es un cumplido No es por quedar bien Aquí Ante toda esta nutrida audiencia Ante todos estos viajeros Como bien sabe Sino que Voy a ser sincero Y si lo percibe Verá que lo que estoy diciendo Es cierto Me ha encantado Usted Me ha gustado Tanto Tanto Que le invitaría Para otra ocasión Para conocer más cositas Porque estoy seguro Que tiene que estar Colmado De cosas interesantísimas Para otros mundos Para mí un honor Don Javier Un honor con usted Y todos los viajeros Por favor El honrado soy yo Esta ha sido Una tremenda oportunidad Y pido a Dios Que me lo bendiga A usted Don Javier A los viajeros A su equipo de producción Que los bendiga Los guarde Los proteja Los llene de luz Abra sus caminos Y colme los anhelos De los corazones De cada uno Envueltos en salud Y alegría En el nombre de Jesús Muchísimas gracias Y Sergio No es que No piense lo mismo de ti Sino que Hay más confianza Que decirnos Conocemos más Y no solamente Por la confianza Sino que Ya tenemos un trato Y por descontado Que también lo pienso de ti No Yo de ti comandante No A ver Don Manuel Sinceramente Invítalo más Porque aparte De incenso y azufre Y de los trabajos Que vayamos a hacer Te vas a encontrar Auténticamente Con espectaculares casos Y como digo Con Don Manuel Se puede hablar De energías De extraterrestres De sucubos Incubos Entidades malignas Entidades benignas Espectros Fantasmas O no Lo podéis perder La cantidad De casos Que Don Manuel Los puede contar Pero ya mismo Y si tenemos Cinco horas más Seguimos adelante Por supuesto que sí Este es un programa Que tiene tres horas De duración Pero como bien sabe Sergio Tenemos diferentes secciones O mundos Que son los que visitamos Durante el episodio Y en este caso Bueno Todavía nos quedan Dos mundos más Que visitar Bueno pues lo dicho Un abrazo muy grande Gigantesco Gracias por sus palabras Gracias por haber participado En otros mundos Gracias por subir A esta nave del misterio Y con ella viajar Hacia otros mundos Como venimos haciendo Hace 25 años Monseñor Y que bueno Que aquí tiene un amigo Pero del mismo modo Yo estaba escuchando Que lindo Me voy a quedar ahora Con los viajeros Al resto del viaje Y claro que sí Don Javier Don Sergio Ruiz A todos los viajeros Un fuerte fuerte Abrazo de luz Muy bien Buenas noches Un fuerte abrazo Buenas tardes Para Don Manuel Y buenas noches Para ti Sergio Gracias Gracias a ustedes Gracias por colmar No de incienso y azufre Lo segundo no De incienso Pero sobre todo Con este olor Tan bonito a Rosas Que nos ha dejado Monseñor Manuel Acuña Y Sergio Ruiz Abrazo para los dos Dejamos este mundo El mundo de dimensión oculta Hemos hablado Sí De exorcismos Aunque concretamente Sobre este trabajo Incienso y azufre Que ha acertado Este título Con repito El obispo Monseñor Manuel Acuña En directo Desde Buenos Aires Argentina Y también con nuestro compañero Con Sergio Ruiz Que ha sido el que Ha realizado el prólogo También es de monólogo Y la verdad Una persona muy Muy inteligente Y una persona Con gran conocimiento Como así Lo han demostrado Ambos Que creo Que ha sido Pues una sección Que seguramente Quedará marcada ahí Como una de esas historias O temas Que han llamado siempre Como otros La atención Pero este Muy especialmente Dejamos Dimensión oculta Mamá ¿Qué me pasa? A mí Dicomilla Para un exorcismo Padre Merrill ¿Cómo sabe mi nombre? Me han enviado Para que averigüe El origen De una poderosa Fuerza maligna Es este sitio Está maldito ¿Había visto algo parecido? Es una iglesia Las iglesias se construyen Para ensalzar los cielos Pero en esta Las armas apuntan Hacia abajo Hay algo Algo maligno Dios No está aquí Por la señal De la Santa Cruz En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Yo os ordeno Dios Impulso Nuestro cometido En ese permanente viajar Es indagar Sobre ese terreno Incógnito Cada terreno Que pisamos Cada mundo Que abordamos Es un aliciente Más para desentrañar Los grandes enigmas Que nos envuelven Universos prohibidos Nunca conocidos Fronteras imposibles Que jamás Han sido exploradas Límites insospechados Cargados de secretos Ese es nuestro empeño Desvelar cuanto todavía Sigue oculto Por esos Universos desconocidos Mostrar que existen Otros mundos Otros mundos Un viaje más allá De las fronteras Del misterio Materia reservada EARIS-31 Tengo un objeto En posición 2-0-0 Ligeramente encima Y descendiendo Entendido EARIS-31 Di Llama a baja altura A ver si saben Que es esto EARIS-31 El objeto Baja hacia nosotros Está en 1-0-0 Todavía por encima Y descendiendo Damas y caballeros Esto es un platillo volante Disculpe señor Yo No quería ver aquello Ojalá lo hubiera visto yo Llevo ya 15 años Buscando esas malditas luces En el cielo nocturno ¿Por qué no admiten De una vez Que la fuerza aérea Está llevando a cabo Pruebas secretas En esa zona? Sería más fácil Decir que sí a eso Pero no voy a engañarles No es ese el caso Era inmenso De verdad Todos lo vimos Era muy grande Cerca del ferrocarril Esto es una completa locura Por favor Informen Son hasta 11 objetos luminosos Localizados A unos 1500 metros de altura Sobre la ciudad mexicana De Campeche En la península del Yucatán Los pilotos De la fuerza aérea mexicana Que tomaron estas imágenes Estaban realmente sorprendidos Era tan cambiante Que no se me hacía creíble Lo que estaba pasando Bueno Dije No es normal Pero el icono aparecía ahí Estaba en el radar Y ahí estaba El mundo de los no identificados Tan presente aquí En otros mundos Tanto que nos gusta Saber Sobre esos objetos Que parecen moverse Por nuestros cielos Como sabéis Queda poquito Para realizar también Para emitir Nuestra alerta OVNI La número 25 Ya sabéis que todos los años Vamos emitiendo Al final de la temporada Una alerta OVNI Una vigilia Una vigilancia Sobre este fenómeno Donde tenemos también A diferentes compañeros En cualquier parte del mundo Que nos puedan ofrecer Información Sobre estos Escurridizos objetos Y ahora voy a dar paso Voy a dar paso A un técnico en aviación Pero también es investigador Del fenómeno OVNI Desde hace 47 años También ha publicado 6 libros En su mayoría Sobre objetos volantes No identificados Sobre los OVNIs Y que hoy Le vamos a dar la bienvenida Vamos a darle las gracias Por estar ahí Y nos vamos en directo A México Y ahí ya se encuentra Al otro lado del teléfono Alfonso Salazar Muy buenas tardes Para ti ¿Qué tal Javier? Buenas tardes Un saludo a todas las personas Que nos escuchan Bueno, bienvenido Bienvenido a esta nave Con ella vamos a intentar Poder saber Más en referencia A este fenómeno Que nos acompaña Claro Desde el principio De los tiempos Que está muy presente Cada temporada Y sobre todo En ese final De cada una de ellas Con esa alerta Pero bueno ¿Cuántos episodios? ¿Cuántas investigaciones? Alfonso Me imagino Que has podido realizar ¿Y qué es el fenómeno OVNI para ti? Pues mira La más reciente Tiene Dos horas Que sucedió aquí Sobre la Ciudad de México Un avión Learjet De la Armada de México Donde el secretario De la Marina Se cruzó Con un objeto volador No identificado Acá al sur De la Ciudad de México Fue un objeto esférico Que volaba De norte a sur Y el Learjet Acabo de Contactar Con algún amigo Que está dentro De comunicaciones En el aeropuerto Y me dice Que acababa De despegar El encuentro Fue a 12 mil metros Aquí al sur De la Ciudad de México El OVNI Era una esfera Metálica De apariencia Como de aluminio Que reflejaba La luz del sol Es el reporte Más reciente Te digo Tiene dos horas Que sucedió Esto sobre la Ciudad De México Otro de los reportes Recientes Que tenemos Hace una semana Las tripulaciones De tres aviones Un airbus De una línea Que se llama Volaris Aquí en México Otro airbus De otra línea Que se llama Viva Aerobus Y otro avión De Aeroméxico Reportaron Sobre la zona Del World Trade Center Esto es Al poniente De la Ciudad de México Sobre el gran edificio Del World Trade Center Un objeto metálico Que en esa zona De la Ciudad de México Dan la vuelta Cuando vienen Sobre el corredor De San Mateo Para entrar directamente Al aeropuerto de México Y reportaron A la frecuencia 121.5 La observación De un objeto Metálico Que los estaba Acompañando En su trayectoria Hacia la pista De aterrizaje Del aeropuerto Esto fue corroborado Por la controladora De la torre de control Que informó Posteriormente A los pilotos Que tuvieran cuidado Con ese tráfico Que pues pone en riesgo La seguridad De los pasajeros Y de los pilotos Y otro reporte También De hace un par de días De otro objeto En forma de plato Que estuvo Sobre la cabecera De pista 23 izquierda Aquí en el aeropuerto De la Ciudad de México Cuando estaban realizando Operaciones De aterrizaje Y despegue Que pues por eso De la pandemia Han descendido Pero como te digo En México Pues desde el primer reporte Que tengo yo De 1935 Cuando un piloto De la fuerza aérea Fue derribado Por un plato volador Sobre la zona De Valbuena Donde estaba En el antiguo Aeropuerto de México Hasta este reporte De hace dos horas Pues no ha habido Que se detenga Siempre hay algún objeto Sobrevolando La Ciudad de México O el mismo aeropuerto Que les llaman mucho Las operaciones aéreas Posiblemente en México Sea el país Donde más se vigila Donde más vigilantes Del cielo Hay de todo el mundo Esperando encontrarse Con los no identificados Pues sí Aquí hay un grupo Carlos Clemente Rubén Villatoro Salvador Guerrero Daniel Chávez Ahí en la zona Del aeropuerto Pues diario Están al pendiente De qué sucede Diario Si aquí sales tú Con unos binoculares De gran potencia Y te pones a Pues a vigilar Una hora Sobre la Ciudad de México Siempre verás Algún objeto Que está estacionado O cruza Sobre Las aerovías Aquí que Tiene la Ciudad de México Lo que nos ha llamado La atención Es que Muchos objetos Vuelan de norte a sur Como si Siguieran una Carretera aérea Lo que En los 60 Se llamaba Las Hortotenias Que Aimee Michel Puso de moda En aquellos años De los 60 Pero sí Como dices tú A partir de 1991 Cuando Jaime Maussan Invitó a la gente A que saliera A sus casas A sus azoteas A videograbar El espacio aéreo Mexicano Pues creo que es el país Que tiene más videos En el mundo De Pues tantos objetos De tantas formas Que Que han cruzado Yo tuve oportunidad De hacer un libro Con el licenciado Carlos Guzmán Director del CIFEAC Sí, amigo nuestro El grupo más antiguo De México Sobre Pues Los muchos tipos De ovnis Que se han reportado A lo largo de El primer reporte Se tiene Antes de la llegada De los españoles A México Durante la época De Cuauhtémoc De Los aztecas Ya tenían Avistamientos De objetos raros Sobre el valle De la náhuac O sea México siempre Ha tenido Este tipo de reportes De objetos raros En el cielo Yo tengo Bueno Me ha enviado Me ha enviado Alfonso Publicaciones De Hace unas décadas En aquellos tiempos Alfonso Parece como que El fenómeno ovni Tenía Aparte de una gran importancia Hay multitud De publicaciones Sobre estos objetos Extraños Que Con el tiempo Cree que Crees que se ha ido Diluyendo El fenómeno Ha ido Tomando Mucha más Fuerza O es que Ha ido Evolucionando O las mismas Personas Han evolucionado Con respecto A este fenómeno Bueno Los objetos Siguen allí En el cielo Si tu ves Reportes Por ejemplo Los que te mandé De los años 50 60 70 Pues podrás Observar Que es El mismo Tipo de objeto El platillo La esfera La nave Nodriza Las pequeñas Esferas De apariencia De aluminio Pero pues Desafortunadamente Ahorita Lo que ha cambiado Son La importancia Que se le da Ahora Recientemente Había un Investigador Que era el que Publicaba Cada semana Un reporte En un periódico De México Y ahora Desafortunadamente Pues tengo entendido Que ya no No publica Nada Y tú Das los reportes A los periódicos Y pues te dicen Que eso ya No les interesa Tienen otras Noticias Que son de mayor Interés Para los Que están En los periódicos Antes teníamos Por ahí Un amigo Pablo Chávez Que estaba en el Periódico La prensa Que por ejemplo Este reporte Que te acabo de pasar Ahorita Se lo dábamos Y al día siguiente Aparecía Publicado En el periódico Pero desafortunadamente Ningún periódico Se interesa Por estos Reportes Desafortunadamente Pues a mediados De los noventas Empezó a decaer El interés De los periódicos En este tipo De temas Pero no así Las redes sociales Que pues en el momento Que sucede El caso O ven el objeto Lo fotografían Y en el momento Lo tienes En todo el mundo El reporte Es en este Mismo momento En México Si hay un programa Por ejemplo De televisión Que presenta Lo más reciente En reportes De ovnis Tanto en México Como en el mundo Los reportes Que se dan De las cámaras web Que siempre están Monitoreando El volcán Popocatépetl Que ahí siempre Ha habido reportes De objetos Sobrevolando El coloso Del oriente De México Y ahora que hablamos De este volcán ¿Qué ocurrió al final? Porque aquella imagen Dio la vuelta al mundo Como una especie De cilindro Algo realmente Magno Y que parecía Introducirse En el volcán Aquello al final Se ha ido como silenciando Y no se ha sabido Nada más ¿O sí? Pues no Quedó ahí Ese reporte Dio la vuelta A México Y al mundo Porque Pues se presentó En el noticiario Más Visto en México El noticiario De Joaquín López Dóriga Un periodista Que lo sacó El mismo día Que sucedió Y que Lo había tomado Una de las cámaras De la televisora De Televisa Que les llamaba La atención Y a todos nos llamó La atención Ese gigantesco Objeto Como dice Cilíndrico Que Pues se introdujo No hay de otra Explicación Dentro del volcán ¿No? Posteriormente Algunos escépticos Y astrónomos Quisieron dar Su punto de vista Pero pues Después de ver Las imágenes Pues No hay duda De que este objeto Se introdujo En el En el cráter Del volcán Y como es Hay muchas Fotografías Videos De objetos Sobrevolando El El Coloso De Fuego Inclusive También En el Volcán De Colima Es otro Volcán En erupción En México Se tienen Muchos Videos Y fotografías De estos objetos Que Sobrevuelan En los momentos En que tienen Actividad Estos volcanes ¿No? ¿Y qué opinión Tiene Ya que seguimos Hablando De este volcán Hay muchos Que opinan Que Que allí Es como Una especie De base O que allí Se encuentra Una civilización Que no son Estraterrestres Sino Intraterrestres ¿Qué opinión Tiene sobre eso? Pues si mira Se manejó mucho En los años 90 Que los japoneses Tenían una base Allí Pero de que Hay cosas raras En la zona Alrededor Por ejemplo Se habla Se habla de seres Que en forma De lagartoides Que se les han visto Subir los Glaciares Allí Del volcán Cuando tiene Nieve El volcán O hielo Se ha hablado De seres Tipos Sasquatch En los bosques Cercanos Ahí Lo que es En Tlamacas Lo que es En San Rafael Atlisco Son la parte Baja De los volcanes Y Pues hay siempre Reportes de ovnis Sobrevolando la zona Si yo también Había tenido Conocimiento De Que se cree Que hay una Supuesta civilización Intraterrena Allí en esa zona Del volcán Porque Pues en el año 2000 Estuvo a punto De hacer una Erupción tremenda Tipo El volcán Santelena Tipo allá El volcán Pinatubo En Filipinas Y de un día Para otro Pues se Tranquilizó el volcán Esto después De que se vio Una gran nave Cilíndrica Que sobrevoló La noche anterior A que se apaciguara El volcán O sea Si hay cosas Muy raras Ahí Y pues si se maneja De que posiblemente Puede haber Una civilización Intraterrena Allí en la zona Del volcán Popocatépetl Se habló mucho Ahora parece Que se ha apagado Un poquito más Pero se habló En su momento De Tuvimos a Arturo Este señor Fotógrafo Que Que captaba Es que no me acuerdo Los evanis Que no me salía la palabra Los evanis Esto al final Porque mucha gente Decía que eran Eran globos Que otros decían Que no Que se movía Inteligentemente Finalmente Con todo esto Que ha pasado Si mira Arturo Robles Gil Si Robles Gil Desgraciadamente Parece que estaba Enfermo De COVID 19 No he sabido Más de él Ojalá y se haya Recuperado En caso que esté Enfermo Pero si hubo Una temporada Aquí Allá por Final de los 90 Principios del año 2000 2004 2005 Que se videogrababan Estos objetos Muy raros Que parecían Como serpientes Exacto De la cual Salían objetos Más pequeños Hasta donde yo sé Pues solamente Nuestro amigo Arturo Robles Gil Fue el que Logró Fotografiarlos Porque tenía Unos Lentes Impresionantes Para acercamientos De estos objetos Pero si Hay por ahí Videos y fotografías De estos objetos Que Pues yo En lo personal Ahorita no he tenido Ningún reporte De estos llamados Evanes Que eran Según entidades Biológicas Que así Se les Denominó Se les puso Ese nombre Jaime Maussan Fue el que Los bautizó Como Evanes Pero de que Habe habido Objetos raros Yo he tenido Oportunidad De ver Infinidad de objetos Te puedo contar Un objeto De muchas caras Este volaba Muy alto Como a 20 mil metros De color Como morado Que cruzó Sobre la zona sur Yo estoy al sur De la ciudad de México Cruzó aquí arriba De donde vivo Tuve oportunidad De verlo Con los binoculares En otra ocasión Vi una esfera De color amarillo Canario Que estuvo estacionada Por mucho tiempo Sobre la ciudad Ha tocado ver Esferas de apariencia Metálica Y en el aeropuerto Como te dije Yo soy técnico En aviación Trabajo en el aeropuerto Nos tocó ver Una esfera pequeña Como bomba de jabón Que se desplazaba Sobre la plataforma De la base aérea Donde trabajo Inclusive tuve Oportunidad De correr Tras ella Y la esfera Como si Pues se fuera Dirigida por alguien Adquirió velocidad Y se metió En una coladera Y ya no lo volvimos A ver Pero ahí en el aeropuerto Pues es Muy constante Observar estos objetos Volando muy alto Estacionados en el aeropuerto O volando Sobre la zona De los hangares De la zona De la aduana De México También Hace aproximadamente Medio año Tuvimos oportunidad De ver un video Que tomó un compañero De tres esferas unidas Que iban dando vueltas Y bajaron Sobre la zona De allí De la aduana Otro video Que tuvimos oportunidad De ver De una esfera Que bajó Sobre el cementerio De aviones Que hay en la parte Norte del aeropuerto Y pues descendió ahí Y se quedó Varios minutos Y después se elevó En la zona del aeropuerto Como te digo Siempre ha sido Foco de atención De estos objetos Yo tengo Ahora mismo aquí Estoy viendo una imagen Es verdad que Si tuviéramos que bucear Demasiado en ello Necesitaríamos mucho más tiempo Cosa que Que no vamos a tener Pero aparte Porque también quiero que Que este Alfonso Salazar En En la alerta ovni Y nos comente algo De lo que sé que mucha gente Le atrae Y es Los ovnis Y las fuerzas aéreas En este caso Latinoamericanas Que es el libro Que No sé si es el último libro Alfonso Es el último publicado Es el más reciente Que acabo de publicar Los ovnis Y las fuerzas aéreas Latinoamericanas Es un trabajo De pues casi 50 años De estar Vaya Recabando informes En periódicos Hablar en embajadas Tuve oportunidad De estar en la de Bolivia De hablar con militares Te puedo decir que Junto con Carlos Guzmán Fuimos los primeros Investigadores mexicanos Que nos recibieron En el cuartel general De la fuerza aérea mexicana Esto fue Pues aproximadamente Un mes antes De que saliera a la luz El video del avión C-26 Que videograbó Once ovnis Sobre el espacio aéreo De Campeche Que le dio la vuelta Al mundo Esta información Nos llamó mucho La atención Eso que Al mes Que estuvimos nosotros Por ahí Les llevamos Información De Pues que Había recabado Yo a lo largo De pues casi 50 años Sobre Los encuentros De ovnis Y aviones militares Mexicanos Y este libro Que dices Pues si fue una Investigación Que hice yo Como te digo A nivel hemerográfico A nivel embajadas Percambiando información Con investigadores De Latinoamérica De todos los reportes Que se tienen Detecciones Intercepciones Y ataques En algunos casos Como El caso del avión Chucoy 22 Del capitán Alfonso Santa María En Perú El 11 de Marzo de 1980 Cuando disparó Sobre un objeto Volador No identificado Que invadió El espacio aéreo De la base De General Melgar Allá En Perú Y como esos Pues presento Muchos casos De la Fuerza Aérea Boliviana De la Fuerza Aérea Brasileña Argentina Cubana Que casi no se conocen casos Y que pues Después de tener Todo este material Pues opté por hacer Ese libro De los ovnis Y las fuerzas Aéreas Latinoamericanas Que Te puedo decir La Fuerza Aérea Mexicana Ya tiene una copia De ese libro La Fuerza Aérea Chilena También El grupo Del CEFA De investigación OVNI De Chile También ya tienen Una copia De ese libro Interesante Y claro Hablar de De un fenómeno Tantos años ¿Crees que estamos Próximos A conocer Mucho más Sobre el mismo? Pues Indudablemente Ya ves que se acaba De desclasificar Por parte de la Marina De Estados Unidos Le Ratificó La información A John Glynhood Allá en Estados Unidos Un investigador Norteamericano Que estuvo solicitando Pues la aceptación Y toda la información Que tuvieran De la Marina De los Estados Unidos Y de todas Las agencias De la NSA De la CIA De la Fuerza Aérea Norteamericana Sobre Pues sus archivos De los objetos Voladores No identificados Y que Pues ya Después de tanto Solicitar la información La Marina Aceptó Que efectivamente Esos videos Que se dieron a conocer Habían sido Tomados por pilotos De aviones F-18 De los portaaviones Nimitz Y Eisenhower Yo en mis archivos Pues tengo un Un archivo Muy grande De todos los reportes De la Marina De los Estados Unidos Que se remonta Pues prácticamente Hasta la guerra civil O sea Para los norteamericanos Esto no es nuevo Para nosotros Los investigadores Pues te puedo decir Que tampoco Porque yo De primera mano Sé que Siempre La Fuerza Aérea La Marina El ejército De los Estados Unidos Han Estado interesados Y tienen Proyectos Y archivos Donde Investigan Y guardan Todos estos informes ¿No? Pero La prensa mundial Pues si le dio Eco A que Pues aceptaba Ya la Marina Y el Pentágono La existencia De estos objetos Como objetos No identificados Más no Como objetos Extraterrestres Quiero que sepas Que Está también Hablando conmigo Por aquí Carlos Alberto Guzmán Que te manda También un saludo Ah gracias Un saludo a Carlos Con él Pues es un Un pilar De la investigación OVNI en México Es para mí Un honor Participar con él En las investigaciones Que hemos hecho A lo largo De ya tantos años Que han dado Como resultado Pues varios libros Que Pues se conocen En varias partes Del mundo ¿No? Y ustedes También deben De sentirse Pues halagados Porque España Fue el primer país Oficialmente Que dio a conocer Sus Encuentros De la Fuerza Aérea Sus investigaciones Con los OVNIs Allá Recuerdo yo En 1976 Que fue Pues un boom A nivel mundial Cuando Con José Benítez Con quien he platicado En varias ocasiones Le he dado Algunos De mis Investigaciones En México Pues dio a conocer Que el general Galarza De la Fuerza Aérea De España Le daba 12 folios Con la información De los OVNIs Y las investigaciones Que ha hecho El gobierno español ¿No? En este caso El ejército Del aire De que Efectivamente En España Ya desde el año 62 Se tenían Investigaciones De este tipo Cierto Cierto Fíjate lo que me dice Carlos Es de los que más Saben en México Me dice Carlos Gracias Pues Carlos También es un Un pilar Como te digo Él tiene Más de 50 años Investigando el fenómeno En México Y tiene la Galería más grande De libros Que En México Se pueda Recordar Sobre el tema OVNI Y él es un experto En la famosa Oleada de 1965 Donde hubo reportes Desde el mes De julio Hasta el mes De octubre Y él tiene El archivo Más grande De información Sobre esa Oleada más grande De OVNIs En México Muy bien Pues nada Alfonso Lo vamos a dejar aquí No sin antes Darte las gracias Por haber intervenido Seguiremos contando contigo Si te parece bien Para conocer Más cositas En referencia A este mundo De los OVNIs Tan fascinante Tan realmente Atractivo Y que Bueno Lleva muchos años Ahí detrás Como un misterio Que intentamos Desvelar Siempre Ojalá que algún día Como bien Acabas de apuntar Hace un momento Se abra mucho más Y podamos conocer Abiertamente Que es lo que Lo que se encuentra Ahí detrás De dónde son Cuál es su origen Y qué pretenden Esas preguntas Que son las que Nos persiguen Podemos decir O nosotros a ellas Porque realmente Queremos conocer Si realmente Hay una verdad Sobre el fenómeno Omnic Que algunos No tenemos Absolutamente Ninguna duda Pero hay mucha gente Que necesita Conocer Más información Y saber Si hablamos De un fenómeno Que no es parte De la ilusión O de la fantasía Sino que es un fenómeno Que está ahí Que nos acompaña Hace mucho tiempo Y que a lo mejor Quién sabe No pertenece A este mundo Pues nada Lo dicho Alfonso Así es Efectivamente Como tú bien lo dices Yo pienso Que estos son Seres extraterrestres Como se comprobó En 1976 Cuando Se abdujeron Con todo ahí Una avioneta Al piloto Rafael Pachico Pérez Que es un caso Fascinante Donde desaparece Del aeropuerto De México A la hora Aparece en el aeropuerto De Acapulco Da un mensaje Con una voz Robotoida En la cual Afirman ellos Que son seres Terrestres Que están en la tierra Y que hay Documentación oficial Por parte de la Secretaría de Comunicaciones Y Transportes De México De que Sucedió ese caso También creo yo Que son seres Interdimensionales Y seres que vienen Del futuro Que son seres humanos Que también Para mí Estas son las tres teorías Son seres extraterrestres Seres interdimensionales Y seres del futuro Que están Interactuando Con la humanidad En sus espacios aéreos Vale Interesante Todo lo que nos cuenta Alfonso Salazar Técnico en aviación Investigador De fenómeno OVNI Ya se va acercando A 50 años Como investigador Y con 6 libros Publicados Y nosotros Agradecidos Porque Lo hemos tenido aquí Subido esta nave Y con él Hemos viajado A ese mundo De materia reservada Con ese mundo De los OVNIs Que están Tan presentes En un programa Como este Fuerte abrazo Alfonso Y muchísimas gracias Gracias por la invitación Un saludo a todas las personas Que nos escuchan En tu programa Buenas tardes Aquí en México Buenas tardes Y un fenómeno Que como le decía Hace un momentito A Alfonso Salazar Un fenómeno Que está Muy muy presente Muy vivo En este espacio Porque Claro Los OVNIs Es uno de esos Grandes misterios Cuantas veces Hemos comentado Que fue considerado El gran misterio Del siglo XX No sé Si será El gran misterio Del siglo XXI Pero por el momento Las respuestas Sobre este fenómeno Siguen estando ahí Siguen siendo Materia reservada Siguen siendo Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Agenda Bueno, pues esta noche en Agenda empezamos con el mundo del cine, con esa música también tan característica que nos empuja, que es una sintonía más de tensión, porque el mundo del cine así lo consideramos, con todo lo que nos ofrece, sobre todo lo que nos ofrece como temática, porque no todo el cine vale en otros mundos, sino cine que tenga relación con nuestro espacio. Pero, claro, hoy así lo he considerado. Le he dicho a Miguel Ángel Plana, hoy no vamos a tener un trailer, sobre todo por respeto a ti, porque estaba todo preparado para que pudiera intervenir, pero anoche mismo me decía, Javier, no va a ser posible, a mi padre lo acaban de ingresar, están haciendo letras fusiones de sangre, no voy a dar más explicaciones, por si acaso a él no le gusta, pero la cosa la verdad es que no pinta muy bien. Y, por tanto, digo, hoy no habrá, no me acuerdo la última vez que no hubo trailer de cine, no lo recuerdo, y si pasó hace muchos años. Lo cierto es que es un apartado esperado por muchos de vosotros, sobre todo porque Miguel Ángel es un portento en lo que a crítica de cine se refiere, y aparte porque es una persona, es un tripulante que se ha hecho mucho de querer, y, bueno, que da gusto tenerlo. Y llegado este momento, pues sí que lo he hecho de menos, porque después de este reencuentro, tras el confinamiento, hoy era el primer programa el segundo, pero como el programa anterior no pudimos tener todo esto, porque hicimos el especial la noche del más allá, pues no tuvimos apartado de cine. Pero, en fin, vaya por delante ese abrazo, ojalá que la cosa vaya mejor, pero, no sé, mucho me temo que me van a dar una mala noticia, y ojalá que sea totalmente diferente, que sea muy buena. Pero vamos a pensar en positivo. Pues un abrazo, Miguel Ángel Plana, un abrazo, amigo. Vamos con este libro, Reflexiones sobre vida después de la vida. Raymond Moody Jr. nos dice esto. Tras la aparición de vida después de la vida y su meteórico éxito de ventas durante décadas, el Dr. Moody continuó sus investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte, las conocidas como ECM. En esta obra se recogen, por primera vez, los elementos comunes que parecen en cada una de las ECM, encontrar visiones comunes de ciudades de luz, reinos de espíritus perdidos y juicios finales. Nuevos casos relacionados con este fenómeno y todos los testimonios posibles de hombres y mujeres que estuvieron en el umbral de la muerte, o incluso fueron declarados muertos, que no aparecen en vida después de la vida. Pues aquí sí, Moody también analiza ejemplos a lo largo de la historia y confronta este tipo de testimonios con la visión de la Iglesia. Digo, importante para aquellos que también quieren conocer la opinión, porque se habla de libros, en este caso personal, expertos, científicos, que también se adentran en este mundo tan complicado como es saber de esa otra vida, esa vida después de esta que estamos viviendo físicamente. Y que antes en Noticias hemos dicho que hay también otro experto, otro científico, que dice que tiene datos que podrían confirmar que efectivamente existe ese más allá. Bueno, yo hoy en eventos, enseguida vamos a pasar con Harry Marcus, en eventos lo que voy a hacer es recordar lo de la semana pasada. Quiero dar las gracias nuevamente a todos los equipos de investigación. Fueron maravillosos, se portaron fenomenalmente. Y sobre todo en un momento complicado. Momento complicado porque ya sabéis que este confinamiento, aunque se va abriendo cada vez un poquito más y hay una desescalada, pero no estamos el 100%. Entonces no todo el mundo, aunque tenga la posibilidad de ir a un lugar u otro, aún así, no todo el mundo dice, sí, vamos a ir. ¿Por qué? Por lo que sea, porque a lo mejor tienen un poquito de temor, porque, no sé, cualquier cosa. Pero lo cierto es que los equipos que estuvieron, la verdad que estoy encantadísimo. Como siempre hay estado Grupo GIA, Grupo ICATE, también Tras Radio del Misterio, el Grupo Prisionero de Almas y ALIP, Investigación Paranormal, y con ellos ya veremos si en el siguiente episodio o en el otro, vamos a ver cuando ellos terminan de analizar todo, todo lo que han podido recabar en el programa anterior, en esa noche del más allá. Vamos a intentar exponerlo aquí con todos ellos y aparte que nos transmitan, que nos hagan saber todas esas experiencias o esos momentos realmente que muchos han tildado de tenebrosos. Lo cierto es que pudimos tener aquí en directo, como sabéis, un momento, sobre todo con el Grupo GIA, en el que nos estaban transmitiendo, bajábamos la voz incluso, porque estábamos escuchando a José Gabriel Azorín contar, incluso preguntar a esa presunta entidad del más allá que decían estaban siendo captadas o estaba siendo captada por una de las cámaras, una cámara Akinet que estaba utilizando a la vez que formulaba preguntas. Pero también al Grupo Aikate. El Grupo Aikate también nos transmitía pues algo que es lo que estaba viviendo una compañera. Y esta compañera, Vane, como otras veces ha pasado, entró en trance y tengo incluso un vídeo que no puedo decir nada, solamente decir que, bueno, llama mucho la atención, sobrecoge también verla y en ese momento es cuando decidieron, después de todo lo vivido y todo lo que ya una vez despierta, hablamos entre comillas, Vanessa, pues decidieron tener que marcharse de allí porque parece ser que algo, no saben, pero algo les estaba invitando a marcharse. Tras Radio de Misterio también me ha dicho que ha podido recoger cosas interesantísimas. Y a buen seguro que también el Grupo Prisionero de Almas con Alip, ¿os acordáis? con esa muñeca que estuvieron utilizando y una cámara que estaba enfocando fijamente a la muñeca durante la investigación. Bueno, momentos de esta noche del más allá, 2020, que hemos podido realizar y gracias, porque no las teníamos todas consigo, porque no sabíamos concretamente el día para poder emitir esto en directo. pudimos hacerlo y justamente en su fecha. Por tanto, a todos los equipos, gracias por estar ahí. Al resto de tripulación, por supuesto que sí, y también a vosotros, mis queridos viajeros. Y ahora vamos al encuentro con ese tripulante al que le tenemos un cariño enorme de nombre Harry Marcus. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Muy bien. Pues, como decía, después de este tiempo de no tener, no ya este apartado, no teníamos la posibilidad de hacer el programa en directo, tuvimos que tirar de esos programas, no programas, de temas, siempre me gusta decir esto, de temas de diferentes episodios y diferentes temporadas. Porque hay muchos que no conocéis a otro mundo en otros años, pues en este caso hemos utilizado audios del año 2012, 13 y 14. Alguno del 15 también, pero sobre todo estos tres primeros. Y ahora, pues vamos al encuentro, como decía, con Harry Marcus y el encuentro es con filosofía y mística oriental. Adelante, compañero. Pues, pues sí, yo pienso que esta etapa de confinamiento seguramente contribuyó a que muchos hayan prestado mayor atención y aprecio por los detalles que solían pasar por alto, aunque no sean practicantes del Zen y de cualquier otra disciplina oriental. Es que muchas veces, por no decir casi siempre, conectamos una especie de piloto automático interno al realizar algunas tareas cotidianas y rutinarias, mientras la mente se ocupa de otras cosas que poco o nada tienen que ver con la actividad presente ni con la tarea que tenemos entre manos. El maestro Tich Natham, que tantas veces citamos en su libro El arte de vivir decía lo siguiente en una reflexión titulada El tiempo es vida. Cuando te levantas por la mañana puedes elegir la forma en la que empezar el día. te recomiendo empezar el día sonriendo. ¿Por qué sonreír? Porque estás vivo y tienes ante ti veinticuatro nuevas horas. Este nuevo día es un regalo que la vida te ofrece. Celébralo y haz el voto de vivirlo con hondura. Haz el voto de no malgastarlo. Cada día está lleno de actos igualmente maravillosos. Caminamos, respiramos, desayunamos y vamos al baño. El arte de vivir es saber cómo generar felicidad en cualquier instante. Nadie puede generar felicidad por nosotros. Hemos de generarla nosotros mismos. con plena conciencia y gratitud podemos ser felices ahora mismo. Cuando te cepillas los dientes puedes elegir hacerlo de forma consciente. Te concentras sólo en cepillar los dientes. Quizás dispongas de dos o tres minutos para hacerlo y es posible transformar esos minutos en minutos de felicidad y libertad. El tiempo que pasas cepillándote los dientes no es tiempo perdido. Es también vida. No te limites a hacerlo por hacerlo. Disfruta de estar atento y concéntrate en el acto de cepillar los dientes. Ese es el arte de vivir. no necesitas pensar en nada. No necesitas darte prisa. Tan sólo relájate y disfruta de cepillarte los dientes. Cuando lo haces te descubres a ti mismo y descubres la vida profundamente en el momento presente. cuando me cepillo los dientes disfruto del hecho de que incluso a mi edad tengo aún dientes que cuidar. Ser consciente de este hecho basta para hacerme feliz. Todos podemos cepillarnos los dientes de forma que nos haga felices. y cuando vamos al servicio es posible disfrutar también de ese momento. Formamos parte del río de la vida y devolvemos a la tierra lo que nos ha dado. La plena conciencia puede transformar incluso las acciones más mundanas en actos sacados. Cualquier instante puede convertirse en un instante valioso si experimentamos la vida a fondo. Limpiar los platos, lavarnos las manos o caminar hasta la parada del autobús. Cuando comes puedes disfrutar de cada momento. La plena conciencia, la concentración y la visión profunda te harán saber que este momento que pasas comiendo es excepcional. Es maravilloso disponer de comida. Cada trozo del pan, cada grano de arroz es un regalo de todo el universo. El maestro concluye este capítulo diciendo que solemos comer sin darnos cuenta de lo que comemos porque nuestra mente no está presente. Estamos distraídos que es exactamente lo opuesto a la plena conciencia. a menudo no estamos ingiriendo la comida, estamos ingiriendo y rumiando nuestras preocupaciones y nuestros proyectos. El maestro aconseja apartar los pensamientos mientras comemos y simplemente estar presente para saborear y disfrutar de la comida y de las personas que nos rodean. también propone desconectar la radio y la televisión, alejarse del teléfono y cualquier otra fuente de distracción. En resumen, nos invita a dedicarnos de lleno a la actividad que estemos desarrollando en cada momento sin dispersar nuestra atención en lo que pasó o en lo que vendrá. Que la luz ilumine vuestras mentes, la paz inunde vuestros corazones y la serenidad alerta acompañe vuestros pasos en todos los caminos elegidos o determinados por la constelación kármica y el destino. Y el reencuentro ha sido maravilloso. No podía ser menos para tener a Harry en esta parte del programa y poner esta guinda maravillosa. Fuerte abrazo mi amigo. Igualmente, muy buena noche a todos. Buenas noches para todos. Y bueno, y ahora rápidamente, antes de llegar a ese cuaderno de bitácora, os recuerdo que si nada cambia, aunque este pasado martes no pudo ser, estaremos de nuevo en directo en nuestro canal de YouTube Otros Mundos guión La Nave del Misterio que por favor, si os suscribís será todavía más maravilloso. No solamente vuestra compañía, sino estar también suscritos a este canal y nada, ya sabéis que tenéis este canal a disposición al margen de que tenéis también temas para poder visionar cuando quedáis porque ahí están los vídeos y bueno, a todos vosotros en este muy conciso buzón del oyente que podéis seguir escribiéndonos ya sea a través de las redes sociales del correo electrónico que es programa otrosmundos arroba gmail punto com repito programa otrosmundos arroba gmail punto com o si queréis también nos esperamos en esas redes sociales para ser parte de nuestros grupos como por ejemplo el de viajeros de la nave del misterio guión otrosmundos de acuerdo dejamos agenda vamos al cuaderno de bitácora otrosmundos un viaje más allá de las fronteras del misterio cuaderno de bitácora de la nave del misterio en rumbo hacia otros mundos fecha 12 6 2020 cierto es que se me hacía difícil porque este cuaderno de bitácora que es cuando realmente aparece la parte final de este programa antes de la despedida claro siempre me quedo aquí en este sillón mirando hacia el visor mirando también a mi siempre entrañable compañero mi piloto Fulgen Solano porque con él la verdad que vivo situaciones que no sé cómo transmitirlas solamente diría que hay que vivirlas y yo personalmente las vivo y muy especialmente por eso siempre tengo que darle las gracias porque él maneja los mandos de esta nave y atiende siempre las órdenes de este humilde comandante de forma magistral pero bueno otra vez como decía me encuentro aquí en este sillón este sillón que me que me acoge que me envuelve que me siento orgulloso de comandar esta nave del misterio y también orgulloso de todos aquellos que han participado hoy en el programa sobre todo los que han querido transmitirnos y lo han hecho fenomenal amigos como José Manuel García Bautista Artur Oms Claudia Madrid Álex Ribeiro Max Cordero Andrea Pérez Simondini María de Barreiro Jesús García ellos nos han contado la actualidad después Paco Buitrago otro tripulante nos ha hablado de qué sucede con el campo magnético de la tierra eso ha sido el objetivo pero el siguiente mundo ha sido dimensión oculta y ahí hemos tenido el placer de recibir al obispo Monseñor Manuel Acuña desde Argentina y también a nuestro compañero Sergio Ruiz porque nos ha hablado de exorcismo pero también de un trabajo incienso y azufre a continuación Alfonso Salazar también subía por primera vez a esta nave a esta nave Gracias por ver el video.